Bueno, muchachos, entonces les voy a pasar por el interno, aquí por su libre asistencia, permítame un momentico. Este Brainer. ¡Ay! Tiene micrófonos por ahí activados. Creo que es Anita. Bueno, ya va. Aquí lo tengo, el libre asistencia. Y mientras ustedes van diligenciando la asistencia, yo les voy a presentar en pantalla lo que sería la... Bueno, les voy a socializar aquí. Listo, ahí está. Voy a socializarles dos cositas. Voy a socializarles lo que es la guía de aprendizaje, les voy a decir qué van a hacer ustedes en la guía de aprendizaje, y les voy a socializar la guía taller. ¿Sí? ¿Sí han visto que hoy no hemos presentado guía de aprendizaje? Pero sí hay una guía de aprendizaje. ¿Listo? Sí hay una guía de aprendizaje hoy. Solo que quería hacer hoy una clase, pues, diferente. Pero tenemos esta guía de aprendizaje. Ustedes me dicen si ya la pueden ver en pantalla, muchachos. ¿La pueden ver en pantalla, chicos? ¿La guía de aprendizaje? Sí, profe, ya sale. Ok. Bueno. Esta guía de aprendizaje, como ustedes no la... O sea, no la trabajamos hoy, al igual que los estudiantes que no pueden asistir a clases, ¿cierto? Entonces, esta guía de aprendizaje sí sería para todos. Me hago entender. Recuerden que yo les he dicho a ustedes. Entonces, los que están en la clase, como trabajan conmigo, las preguntas que se hacen en la guía de aprendizaje, las hacen en la clase, pues, ya no la van a hacer en casa, ¿verdad? O sea, ya no la van a realizar y me la van a entregar, ¿cierto? Recuerden que les he dicho eso, les he escrito por los grupos. Entonces, pues, con esta va a pasar diferente porque nosotros esta guía de aprendizaje, pues, no la trabajamos hoy. Trabajamos, pues, todas las preguntas y respuestas con respecto al texto que yo les había dado de una mirada histórica del desarrollo del aprendizaje y desarrollo motor. Que me pareció que ustedes, o sea, esa lectura debían hacerla sí o sí. ¿Listo? Entonces, en esta guía de aprendizaje, los temas son los siguientes. En el proceso del desarrollo motor humano, los temas son la secuencia del desarrollo motor, modelo del desarrollo, según estos dos autores, la motricidad prenatal, la motricidad postnatal, etapas del aprendizaje motor en la infancia, que son la cognitiva, asociativa y autónoma. Y las implicaciones psicológicas del desarrollo motor. Entonces, ¿qué van a hacer con esta guía? O sea, la van a leer. O sea, la van a leer. Primero van a responder a estas tres preguntas que están como preguntas diagnósticas. Esas que estoy sombreando aquí la van a trabajar. Nena, acá de abajo, nena. Por favor, apagamos los audios. La van a trabajar todos, tanto ustedes que están en clase como los que no. Esta la van a trabajar todos. Entonces, ¿cómo puede el ambiente retrasar el desarrollo motor en los niños? ¿Cómo puede el ambiente, la parte ambiental, retrasar el desarrollo motor en los niños? O vamos a poner, ¿cómo crees? Porque es como de acuerdo a sus presaberes, a los presaberes que ustedes tengan. No es necesario que ustedes busquen en Google. Con el conocimiento y la información previa que ustedes tienen, pueden responder a estas preguntas. Yo de esas preguntas no califico que ustedes den una respuesta súper elaborada, sino que ustedes me respondan con sus propias palabras. La segunda pregunta es, ¿cómo crees que influye el desarrollo motor en el aspecto psicológico de los niños? Fíjense que ya nos estamos metiendo con lo que tiene que ver con psicomotricidad, con sociomotricidad, con neuromotricidad, con sensomotricidad. ¿Y qué factores creen que están asociados al desarrollo motor? ¿Sí? ¿Qué factores? Aquí es donde hablamos de lo que acabamos de mencionar. La parte psicológica, la parte social, bueno, ahí se las estoy hasta respondiendo, ¿cierto? Pero hay muchos otros más. Entonces, está la secuencia del desarrollo motor, me leen ese tema. Está este modelo que me parece súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este modelo se los voy a explicar. Este modelo empieza en la parte de abajo, ¿cierto? Con la capacidad neuronal innata. Así comienza el desarrollo motor que plantea este autor que está acá. ¿Sí? Estos autores que están acá plantean este modelo de desarrollo motor. Estos autores dicen que los niños empiezan con una capacidad neuronal innata, luego siguen una actividad refleja de mecanismos de sobrevivencia, de sobrevivencia para sobrevivir. Los niños comienzan activando mecanismos de actividades reflejas. Esos mecanismos están relacionados con la parte táctil, vesticular y propio perceptivo. ¿Sí? Luego los niños comienzan con un funcionamiento del sistema de maduración anterior y empieza ya la parte visual y la parte auditivo a formar parte importante en este desarrollo. Luego empieza el funcionamiento del sistema de maduración posterior. ¿Sí? Después de ahí empiezan unas respuestas sensoriomotoras, después unos patrones motores, después un desarrollo de habilidades motoras para terminar en unas formas de movimiento culturalmente determinadas, que era de lo que nos hablaba Enrique hace un momento, cuando hablaba de la parte cultural. ¿Sí? Entonces, esta es así. Así es como va el desarrollo motor en los niños, según esos autores, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Y cada una de ellas se va a empezar a dar en diferentes etapas, ya que sería la etapa adulta, formas de movimiento cultural y determinadas. O desde los seis años, pues que ya empiezan a tener ciertas formas de movimiento culturalmente determinadas. ¿Cierto? Y aquí es cuando el niño está en dónde? Esa capacidad neuronal innata en el vientre de la mamita. ¿Verdad? La motricidad prenatal, me lee en ese texto, que va en varias fases, que son la fase aneural, la fase de transición neuromuscular, la fase espino-bulbar del desarrollo motor fetal. Y está la fase vestíbulo-bulbo espinal-tegumentaria. Y está la fase pálido-rubro cerebelo-bulbo espinal-tegumentaria. Entonces, para que ustedes, ahí como que les, traté de resumir ese tema y esa motricidad, esa motricidad que se desarrolla, se desarrolla en el vientre de la mamá. Acuérdense que nosotros habíamos hablado que el desarrollo motor comienza en el vientre. ¿Se acuerda, Rosita, que usted había hecho mención de eso? ¿Se acuerda? Bueno, y ahí está desde qué semana, a qué semana de gestación, desde qué mes, a qué mes de gestación. ¿Sí? Entonces, me le hacen lectura a eso. Está la parte de motricidad postnatal. También hacen una lectura de esa parte postnatal, pues después de que ya el niño reza. ¿Verdad? Está en esa parte postnatal la adquisición de la motricidad rudimentaria. Entonces, ahí está el rodar, cómo se hace, entre qué meses está. Esto ya es como más explícito de lo que habíamos visto en la guía anterior. Entonces, está la parte, la importancia de sentarse, de reptar. Ahí está la parte que no, 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 no daba Enrique, ¿no? Cómo se reptaba. La parte del gateo, de ponerse de pie y la marcha, que es muy importante en los niños y en qué meses se están. Hay un tema que se llama habilidad en motrices fundamentales experimentadas entre los dos y los seis años que nos deben quedar súper claras. Cuáles son las locomotrices, las no locomotrices y la de proyección y percepción. Entonces, es muy importante que ustedes lean esta guía, ¿no? Todas son combinaciones motrices, pero unas son de locomotriz, no locomotriz y de proyección de percepción. Están las etapas del aprendizaje motor en la infancia, que está la etapa cognitiva, la etapa asociativa y la etapa autónoma. Las implicaciones psicológicas o como un texto, como con un abre bocas de cuáles serían las implicaciones psicológicas del desarrollo motor. Y está el glosario con la palabra locomoción, que son habilidades motrices y que son patrones motrices. Ese sería el glosario para esta guía. Y una pequeña actividad, o sea, que de aquí, de esta guía, de esta guía de aprendizaje, ustedes me tienen que responder las tres preguntas de arriba con sus propias palabras, que vienen siendo como unas preguntas diagnósticas dentro de sus presaberes. Y me responden estas otras tres que vendrían siendo preguntas ya que ustedes pueden buscar en internet o si tienen pues las respuestas también la pueden dar, que son, ¿crees que hay alguna diferencia en cuanto al desarrollo motor de un niño o niña con diferencias en la parte nutricional? Fíjense que hasta la parte nutricional se las estoy metiendo en este módulo para que de todo tengamos un poquito, porque ese es un tema también importante, es fundamental que nosotros podamos entender que el desarrollo motor va también de la mano, va también ligado con la parte nutricional de los niños, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí lo creen o no lo creen? Claro, profe. Si un niño no come, ¿qué muevo a tener habilidad para desarrollar su motricidad, para correr, para saltar? A veces el niño va sin desayuno al colegio y ahí está la profesora regañándolo. Está triste, tiene sueño, no hace nada, no desarrolla, no tiene que comer. Perdón, ¿qué va pasando aquí? Ya les perdí. El señor que vende limones, bueno. La otra pregunta es ¿qué efectos tiene la desnutrición en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas? Aquí arriba lo que me tienen que decir es, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre un niño que tenga una buena nutrición y uno que no lo tenga en cuanto al desarrollo motor? Entonces, así la tienen que hacer la consulta, ¿cierto? O sea, un niño, por ejemplo, con desnutrición, ¿qué retrasos en el desarrollo motor puede presentar a diferencia de un niño que tiene una buena nutrición? Aquí, ¿qué sistema del cuerpo humano? Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de todos los sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo. O sea, buscan primero el término, ¿cuáles son los sistemas del cuerpo humano? Por ejemplo, el sistema nervioso. Entonces, ¿qué sistemas del cuerpo humano crees que influyen en el desarrollo motor? ¿Qué sistemas? ¿Por qué hablamos de la parte neuronal también? Neuromotriz, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esa parte neuro? ¿Sí? Porque hablamos de la parte sensoriomotriz, que tiene que ver con los sentidos de la motricidad, ¿verdad? Entonces, mira, aquí estamos tratando en este módulo de abarcar lo más posible todo, o sea, todo, todo, todo el tema que va relacionado con el desarrollo motor, el aprendizaje y el desarrollo motor en la industria. Entonces, queda claro, vuelvo y les explico, de esta guía, me deben hacer las tres preguntas de arriba, leer la guía y leer estas tres preguntas de la actividad, tres preguntas diagnósticas, tres preguntas de actividad y la lectura de la guía. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, para los que de pronto se salieron o algo o no habían podido entrar, ahí les, yo les estoy mandando el link, les estoy enviando, perdón, el link por el grupo. Listo, entonces, entonces, ahora sí les voy a mostrar lo que sería la guía taller. La guía taller es, ¿qué les dije que era al principio? ¿Una qué? Una exposición. Excelente. En grupo. Ajá, grupo de tres. El cuarto ya no hace nada en un grupo. Yo siempre lo he dicho. Los grupos deben ser siempre de tres y cuartos, ya no, ya no hace nada en el grupo. Bueno, chicos, aquí se las voy a mostrar. Ay, 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 Microsoft. Te dejo de funcionar. Ah, no, ya está abriendo. Listo. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Se las voy a mostrar aquí en pantalla. Usted me dice si la logran ver. ¿Qué tiene, Enrique? ¿Quedo cansado con todas las actividades que hicimos hoy? No, profe, que me da... Bueno. Como una macoquera, como un... ¿Sí? Bueno, esta es la actividad, entonces. Esta va desde el día hoy, 07-08 del 2021 hasta el 14-08 del 2021. Y esta es la guía 3. Ahí hay unos indicadores de desempeño, los objetivos, las indicaciones. Esta guía me la deben enviar. El 3 es... Bueno, esta guía me la deben enviar. No, aquí le voy a... No, ¿cuál 13? Esto vendría siendo para el 14 porque es una exposición. Ah, no, sí. Para el 13 ya les voy a explicar por qué. Para el 13. Ya, 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 ya me acordé por qué. Porque es que hay dos indicaciones aquí en el desarrollo de la actividad. Una. Ustedes van a hacer una exposición en grupos de tres estudiantes. Van a preparar para la próxima clase una exposición sobre el tema Factores ambientales que incluyen en el desarrollo y aprendizaje motor. ¿Qué factores ambientales? Van a hacer ustedes en grupos de tres. Ustedes se organizan. Ya muchos de ustedes se conocen. Se pasan el WhatsApp ahorita antes de terminar la clase. Y la pueden... Pueden realizar diapositivas, carteleras. Y se pueden apoyar en cualquier... O sea, pueden sostenerse, sustentarse en cualquier apoyo didáctico. Que ustedes necesiten para la exposición. ¿Listo? Si van a hacer diapositivas, diapositivas bien logradas, bien hechas, chicos. Ojo con las... Ojo con la ortografía, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones que les voy a dar. Usted sabe que yo soy mucho de indicaciones, ¿no? Ojo con la ortografía. Ojo con las imágenes. Traten de sacar imágenes. Si las van a poner en las diapositivas, imágenes en PNG, imágenes bonitas, imágenes limpias, sin tantos marcas de agua. Traten de que esas diapositivas no lleven tanto texto, tanto texto. Porque eso como que... Sí, sino que sean de pronto una imagen que dé lugar a que ustedes inicien con el tema que van a tocar. Y pues el texto, el necesario para... Y lo demás pues lo escriben como en un papelito. O se lo aprenden de memoria. Ustedes mirarán, ¿no? Si algunos todavía tenemos memoria de elefante, todavía podemos hacer exposiciones y aprendernos, pues, los temas que vamos a ver. Ahora, ¿por qué el 13 de agosto? Porque los estudiantes que no asisten a clase por motivos de trabajo deben realizar la exposición con el mismo tema, grabarla de manera individual y enviarle el correo electrónico de la docente. Entonces, aquí, ustedes van a tener la ventaja que van a hacer la exposición en grupo y la van a hacer el día 14. ¿Sí? El día 14, que viene siendo el otro sábado. Pero yo tengo que hacer la salvedad que el día 13 de agosto los que no van a estar en clase ya me debieron haber enviado de manera individual esa misma exposición. ¿Qué deben tener en cuenta los que no vienen a clase, los que no están en clase por motivos de trabajo? ¿Deben grabarla? Ah, bueno. Deben tener en cuenta, por favor, tener en cuenta la presentación personal. Muy importante. ¿Cierto? Porque se van a grabar. Deben empezar haciendo un saludo donde expresen quién es usted. Por ejemplo, yo, por ejemplo, me llamo Rosita Torres. Qué pena, Rosita, ponerla de ejemplo. Me llamo Rosa Torres. Soy estudiante del Instituto Técnico de Sistemas de Investigación, IRSI. Estoy en este momento cursando mi, no sé, tercer semestre de la carrera técnica en atención a la primera infancia y en el módulo de desarrollo motor les voy a exponer o les traigo el tema de los factores ambientales que influyen en el desarrollo de aprendizaje motor. Pero esto es importante para mí, cómo ustedes se presentan. ¿Sí? Esto es importante. Entonces deben tener en cuenta la presentación personal también, cómo se van a vestir, pues, las chicas, ¿no? Bien cubriditas. Expresar el saludo, su nombre, la técnica en la que están estudiando, el módulo que están viendo y la institución educativa en la que estudian. Eso es importante. Sí, no arrancar ahí como que hoy les voy a hablar de tal cosa y no, no. O sea, la presentación es importante. Tomarse unos segundos en la presentación. Entonces, ellos me lo deben enviar ¿cuándo? El 13 de agosto. O sea, el viernes. Un día antes de que ustedes me hagan la exposición a mí. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o todo queda claro? Profe, ¿y para hacer eso en grupo, a cuáles nos tocan? O sea, piensen que uno o eso los van a escoger ahí o cómo. Bueno, yo soy partidaria de, a veces sí los coloco yo misma como deocráticamente los coloco a un grupo, a veces, pues, obviamente les permito a ustedes que ustedes armen su grupo. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes lo podrían hacer, pueden armar el grupo con los tres integrantes. Por ejemplo, en ese momento... Pues, profe, armémoslo ya para que de una vez cada uno sepa con cuál le tocó. Listo. Listo, vamos a hacerlo entonces de una vez. Listo, entonces están los grupos así. Entonces, Rosita está dando el número de ella, 321-664-0561, para que todos los que estén con Rosa, en este caso a Lady Nancy, se comuniquen con ella. Gloria Edith, es 312-648-6158, para que los que o las que están con Gloria, se comuniquen con ella. Que vienen siendo Natalia y Sandra. Enrique Mejía dio el número de él para Aida y Jenny, 310-289-8579. Y falta el número de Anita, para que Yasmín y Juliet se comuniquen con ella. Profe, no sé qué, no me envía, no sé por qué, y acá le digo enviar a todos y no me envía. Porque tal vez, sí, está para todos. Entonces, Yasmín, coloque el número suyo, para que se comunique Juliet y Anita con usted. Yasmín si puede, Yasmín si está, ¿me está escuchando? Anita, si estás en la computadora, dale enter. Sí, ese sí. No sé por qué me dice aquí la grabación. Ay, está para todos, hay que mirar que está para todos, Anita. O hay una de ese grupo, Juliet, Yasmín, Anita, cualquiera de las tres. Para que coloquen un solo número y ya pues todas las tres se comunican. ¿Listo? Profe, yo tengo el número de Ana, si quieren. Listo, listo. Listo, Gloria. Gloria le va a hacer el favor a Anita, para Juliet y Yasmín, le va a hacer el favor Gloria de colocar el número de Anita. Entonces, coloque Anita, así en mayúscula, y coloca el número de Ana. ¿Listo, Gloria? Sí, sí. ¿Listo, Gloria? ¿Listo, Gloria? Ahí está, sí, Anita Portillo, el número es 313-803-7821. Para, ahí, para Yasmín y para Juliet. Bueno, chicos, apunten los números porque pues ya vamos a dar por terminada la clase. Para usted, Natalia, tiene que comunicarse con Gloria a las dos, tanto Sandra como Natalia. Ya después, Gloria las comunica a las dos. ¿Listo? Bueno, ok, listo. Estoy pequeño, listo. Estamos dando el número de un solo integrante del grupo para que, para que se comuniquen con esa persona. ¿Listo, chiquitos? Ok, ok. ¿Está todo ok? Bueno, muchachos, entonces, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Espero que, pues, hayan aprendido mucho, les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con las exposiciones, bien preparaditas, bien organizadas. Tienen toda la semana para hacerlo. Bueno, el día, el día sábado, pues, organicen sus diapositivas. Si quieren y las tienen preparadas el día viernes, me las pueden enviar por el correo. Me dicen, profe, mire, esa es la diapositiva del grupo, del grupo tal, para que usted no las proyecte. O si quieren, las proyectan ustedes mismos, como ustedes quieran. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, Dios me los bendiga y se cuidan mucho. Lo mismo, profe, felicita semana a todos los compañeros. Profe, profe, una pregunta. Dígame, Natalia. Profe, las tres preguntitas que están en la guía taller, que son las últimas, es la que uno las puede enviar al correo, ¿sí o no? ¿O esas entran dentro de la exposición? Sí, no, esas no entran en la exposición. Lo que es de la guía de aprendizaje, la exposición es solamente el tema que les estoy dando, que está en la guía taller. Lo que está en la guía de aprendizaje es para que ustedes lo desarrollen en la guía de aprendizaje o en el cuaderno, las seis preguntitas, como lo quieran. Y me hacen lectura de la guía de aprendizaje, ¿listo? Ok, profe. Bueno. Listo, profe, muy claro. Bendiciones, feliz fin de semana para profe y compañeros. Nos vemos. Bueno, chao, chicos. Te cuidan. Chao, para ti. Listo, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con Enrique. A ver, Enrique, todos juntamos. Uno, dos, a ver. Voy a poner aquí a Enrique. Lo voy a empezar aquí, a ver. ¿Cuántas prendas debes que tiene Enrique? Bueno. Una. Ajá. Una más. Dos. La gafa. Dos. La bufalda. Tres. La chaqueta. Cuatro. Cuatro. Se abrochó en la camisa. Camisa. Le voy a echarse la camisa. Cinco. Zapato. Sí. Tres. Ay, se puso un pantalón. Muy bien. Es importante. Siete. Un pantalón. Siete. Siete tiene Enrique. ¿Quién más? A ver, a ver, vamos ahora con Natalia. ¿Ah, sí? A ver, Natalia. A ver, Natalia. Una. Una. Dos. Ajá, dos. Natalia. En este momento se puso un montón de blusas. Tres. Cuatro. Cuatro. Ajá. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Vea pues, también puso un pantalón encima. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Y las medias, nueve. Muy bien. Bueno, hasta el momento va punteando Natalia. ¿Listo? Ahora vamos con Rosita. A ver, Rosita. Vamos, señor. Esto también cuenta. Uno. Y los zapatos. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Nueve. Seis. Seis. Siete. Ocho. Tres. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Y diez. Diez. Tres. Hasta la hora. Ay, Natalia, le quitaron la... Le quitaron el... No. Listo. Vamos ahora con Aida Luz. A ver Aida. Hasta el momento va ganando Rosita. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y medio pantalón. Y ya. Bueno, ¿quién de ustedes considera que tiene más prendas que Rosita? Que diga, yo, profe, y para que las muestre a la cámara. ¿Quién de ustedes que levanta la manita y dice, profe, yo tengo más prendas que Rosita? Porque pareciera que Rosita tiene. Es la que tiene más, ¿cierto? ¿Quién más? Profe, que yo tengo el closet aquí al lado. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, muestra a ver quién está levantando la manita. ¿Usted tiene más prendas de vestir que Rosita? No, yo solo logré colocar cinco. Aleida, ¿tienes más prendas de vestir que Rosita? No, profe, tengo siete. Yo solo tengo diez. Bien, 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 Nancy. Yo tengo diez, profe. Bueno, Nancy, vamos a contarlas. Pero colocadas. ¿Te las alcanzaste a colocar? Eran colocaditas así como las tiene, como las tiene Rosita. Bueno, entonces creo que Rosita ganó. ¿Listo? Vamos a darle ahí un aplauso a Rosita. Esa es la gallina. Listo, Rosita, al momento llevas un puntito aquí. Y por. Bueno, entonces, ¿qué hice así para no enamorarnos aquí mucho? ¿Por qué? Pues la idea era que ganaba quien tuviera. Más prendas de vestir puestas. ¿Listo? Vamos a seguir aquí con las preguntas. Con las preguntas del taller. Por favor, cerramos los micrófonos, chicos. ¿Qué? Me doblan. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces, vamos a la pregunta número seis. Sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, seguimos acá. Pregunta número siete. Dice, de acuerdo a la lectura sobre el periodo madurativo, ¿qué relación crees que existe, estará como más inferencial, entre el desarrollo motor y el aprendizaje? ¿Quién me colabora con esa respuesta? ¿Quién levanta la manita? Pues, profe, yo creo que todas son necesarias para que el niño pueda tener un desarrollo en su vida. Sí, aquí la pregunta es, ¿qué relación existe o creen ustedes que existe, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, entre el desarrollo motor y el aprendizaje del niño? Su desarrollo motriz y su aprendizaje. Dime, Ríos. Profe. Yo puse así, por ejemplo, me dice, la relación de forma adecuada y correcta al ser humano, ya que la maduración es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo, ya que hace mucha falta el aprendizaje. Esa estructura genética de la especie y del individuo, que pone límites al desarrollo, pero que en el ser humano son bastante extensos. Muy bien, Enrique. ¿Quién más? ¿Quién? Profe, yo. ¿Quién, Gloria? Yo tengo, creo que el aprendizaje es un proceso o experiencia que el niño adquiere realizando actividades motoras, y el desarrollo motor es una adquisición progresiva de habilidades motrices que permiten postura, movimiento y desplazamiento. Se le va a veces la... Se le va a veces el audio, Gloria. Sí. ¿Señor, yo? Dime, Rosita. Déjeme, me lleva. Dice, el aprendizaje es un proceso en el que el niño procesa la información que va recibiendo hasta formar conocimientos, ejecuta una nueva habilidad, pero ello es necesario haber madurado la estructura cerebral. El desarrollo motor es la adquisición progresiva de las habilidades motoras que nos permiten mantener un adecuado control postural, desplazamiento y destreza manual. En conclusión, las habilidades motrices permiten identificar el desarrollo y evolución adecuado del cerebro. En los contextos de aprendizaje, el desarrollo motor le permite al sujeto controlar su cuerpo y estar atento para recibir y procesar información del contexto. Muy bien, excelente. Y fíjense el ejercicio que acabamos de hacer de vestirnos y desvestirnos, ¿cierto? Un aprendizaje que deben desarrollar los niños a cierta cronológica, ¿verdad? Como nos decía Yasmín, no solamente es colocarse la camisa, el pantalón, es también en cuanto a su motricidad fina, meter los botones en los ojales, cerrarse las cremalleras, que a veces incluso cuando ya estamos en la edad adulta nos resulta complicado, imagínense, para los niños, atarse los cordones de los zapatos, ¿verdad? Esos son aprendizajes que van ligados al desarrollo motor fino y motor grueso de los niños. Aprender a mantener el equilibrio mientras mete sus piececitos en el pantalón, por ejemplo, ¿sí? Aprender, por ejemplo, con esas camisas que tienen botones adelante, como la camisa que tenía Enrique, aprender a meter primero una manita, pasar la camisa por detrás, meter la otra manita, ¿verdad? Esos movimientos que hay que hacer para que los niños se puedan vestir solitos y ser independientes. Algunos de ellos aprender a meter, como nosotros les enseñamos cuando están pequeños, primero metes la cabecita, luego metes una mano, luego la otra, cuando son camisas, por ejemplo, que tienen, que son de cuello, ¿verdad? Son franelas, camibusos, camisetas. Entonces, eso es precisamente a lo que nos lleva la lectura sobre el periodo madurativo y la relación que existe entre el desarrollo motor fino, motor grueso y un aprendizaje necesario en los niños para su independencia, para su parte afectiva, como lo es aprender a vestirse, y que aprendan a ser independientes. Entonces, si vamos entendiendo la relación que existe entre el desarrollo motor y el aprendizaje. Bueno, eso es cuanto de pronto, pues, aprendizajes, por ejemplo, de la vida cotidiana, ¿no? Como aprender a vestirse. Pero ya ustedes han visto, eso no voy a hacer tanto hincapié en cuanto a la motricidad fina y el desarrollo de la lectura, de la, perdón, de la escritura, que ya ustedes también lo vieron, lo han visto mucho en clases pasadas, ¿verdad? Listo, muchachos. Pregunta número 8. ¿Quiénes fueron los pioneros en la tesis madurativas y qué determinar? ¿Quién me responde esa pregunta? Natalia, te escucho. Te escucho, Natalia. ¿Quiénes fueron los pioneros en la tesis madurativas y qué determinar? Los pioneros de esta investigación fueron Hesley y Macron. Bueno, Macron en 1946, el entrenamiento motor no tenía efecto hasta que cierto nivel de maduración, hasta que cierto nivel de maduración no se haya alcanzado. Y Hesley en diferentes estudios, Hesley en 1928, Hesley y Tonzo en 1934, y Hesley y Admet en 1940, destacó el papel de la maduración en desarrollo de la coordinación motora infantil, tanto global como fina. su morfología evolutiva o desarrollo se fundamentó en una serie de principios todavía hoy considerados interesantes por diferentes estudios. Newt, Iván, Edmery, 1990. Así la puse, profe. Aponte la post. Hola, profe. Hola, profe. Ay, yo aquí hablándoles y hablándoles y tengo el micrófono cerrado. Les estaba haciendo la pregunta, perdón, les estaba leyendo la pregunta número 9 y dándole gracias a Natalia por su respuesta. Yo sí veía a Rosita allí como mirando a la cámara. Ay, Dios mío. No me dijeron, ¿por qué no me dijeron? Profe, tiene el micrófono cerrado. Ustedes saben que yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Imposible tenga el micrófono tanto tiempo cerrado. Listo. ¿A qué etapa del desarrollo motor hace referencia a la escuela soviética cuando habla de la acción? ¿Quién me responde esa pregunta? Profe, motricidad y voluntaria. Sí. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo de pronto un poquito más extenso? Va por ahí. Dice, describe, la 9 es, ¿verdad, profe? Sí, señorita, la 9. ¿Describe el reflejo de succión desde el nacimiento y evolución del niño desde el nacimiento hasta la manipulación de objetos en el primer año de vida siendo el principio de la voluntad? Sí, tiene que ver también. Bueno, tiene que ver también con los reflejos, ¿no? ¿Quién más, Aida? ¿Qué tienes tú? ¿Qué? ¿Aida? ¿Sí me están escuchando, chicos? Qué buena, profe, no me había dado cuenta. La escuela soviética, cuando habla de la acción, hace referencia a la presión, teniendo en cuenta que en esta etapa se desarrollan acciones tales como comer, construir y explorar. Muy bien, excelente. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente, con la siguiente. ¿Ustedes están viendo en pantalla la pregunta número 7, 8 y 9? Sí, profe. Si así está corriendo la diapositiva. Vamos entonces ahora con la pregunta número 10. ¿Qué dice la pregunta número 10? La 10 dice, ¿Qué infieres de la lectura sobre las habilidades motrices y la edad cronológica y la relación que hay entre esos dos conceptos en el periodo madurativo? Muy bien. Entonces, yo escribí, profe, como tal. Sobre los distintos ámbitos de la conducta infantil, han contribuido a la explicación de cómo a través de la motricidad se va conformando la personalidad y los modos de conducta. El dominio afectivo relativo a los efectos, sentimientos y emociones. El dominio social que se considera el efecto de la sociedad. Su relación con el ambiente, con sus compañeros y el adulto. El dominio cognoscitivo relacionado en el conocimiento. Espere. El conocimiento, los procesos del pensamiento y el lenguaje. El dominio psicomotor que alude a los movimientos corporales, su concienciación y su control. Eso respondí yo. Excelente, Enrique. Y de hecho, parte de lo que estás diciendo, que es la parte cultural, social, de eso tiene que ver mucho la exposición que tiene para la otra semana. Excelente. Ahí vamos. Bueno, ¿quién más tiene otra respuesta a esa pregunta? Yo, profe, Jenny Samudio. Sí, te escucho, Jenny. El tiempo que ha pasado desde tu nacimiento es la coordinación de los movimientos musculares pequeños en que ocurren en partes del cuerpo, como los dedos, generalmente en coordinación con los ojos. Excelente. Muy bien también. Muy bien. ¿Quién más? Profe. ¿Quién dijo profe por ahí? Vamos a hablar a la pregunta número 11 entonces. Las respuestas de Jenny y de Enrique, pues, fueron muy pertinentes. Pregunta número 11. ¿Quién me la lee? Pues, si no, alguien la iba a leer, ¿no, profe? Alguien la iba a leer por ahí, a decir, ¿quién fue? Natalia. Dale, Natalia. ¿Qué es la imagen mental en el desarrollo motor del niño y cuál es su importancia? Ten en cuenta a Califre Grajón, 1991, Wilmaí y Wilmaí, 1981, y Lecámos, 1988. Ajá. Bueno, pues yo, leyendo un poco, profe, lo saqué prácticamente con mi propia palabra como una conclusióncita ahí, pues, vamos a ver. Bueno, es la capacidad que tiene cada niño de reconocer imágenes y objetos. Es por eso que este es de gran importancia en el desarrollo motor del niño, ya que es una formación de desarrollo de movimientos de la mano durante la toma de conciencia. Pues, yo lo puse así, porque leyendo la lectura lo poco que entendí, profe. Muy bien, excelente. Excelente, Natalia. Vamos ahora con la pregunta número 12. ¿Quién me la lee y me la responde? Profe, María Victoria. Listo, María Victoria, te escucho. ¿Qué significa psicomotricidad y cuándo surge ese concepto? Bueno, yo respondí. La psicomotricidad es una disciplina encargada de valorar y trabajar las facultades sensoriales, motrices, emocionales y cognitivas de una persona. A principios del siglo XX, el neurólogo Ernest Dupre puso de relieve las relaciones entre las anomalías neurológicas y las anomalías neurológicas con las motrices. Muy bien. ¿Quién más tiene otra respuesta que pueda complementar la de la compañera? Profe, yo te escucho. Listo. La realidad es, ¿qué significa motricidad y cuándo surge? Surge a partir de Wernicke y de los trabajos de Dupre. ¿Y qué significa? Es la relación que se establece entre la actividad psíquica de la mente humana y la capacidad de los movimientos o función motriz del cuerpo. O sea, es la relación entre las habilidades motrices y la mente. Bien, excelente, Rocío. Bueno, hora de reactivarnos nuevamente. Vamos ahora a colocar nuevamente la cámara y vamos a hacer un juego motriz que se llama Chiviriki Chiviri. ¿Cómo es que se llama? Chiviriki Chiviri. Ajá, listo. Bueno, en este juego vamos a trabajar la expresión corporal, la resistencia, la velocidad. Entonces, activamos cámara, nuevamente activamos la camarita y yo les voy a ir explicando aquí cómo es este juego. ¿Listo? Bueno, mientras ustedes van reactivando allí la camarita, este juego consiste en lo siguiente. Yo les digo a ustedes, Chiviriki Chiviri, y ustedes me dicen Chachachá con las manos, con un golpe en las manos. A ver, y pongo yo mi cámara porque no la tengo activa. Entonces, yo les digo a ustedes, Chiviriki Chiviri, y ustedes dicen Chachachá. Chachachá, ¿cierto? Yo les digo a ustedes, bombero, bombero, y ustedes me dicen fuego, fuego, pero pegan un salto. Dicen fuego, fuego, tienen que saltar. ¿Listo? Entonces, yo les digo Chiviriki Chiviriki Chiviri, ¿ustedes dicen qué? Chachachá. Ajá. Chachachá. Sí o sí, tienen que decir Chachachá. Responder. Entonces, yo les digo, bombero, bombero, ¿ustedes cómo tienen que hacer? Juego, fuego. Ajá, juego, fuego, pero tienen que pegar un brinquito, ¿no? Juego, fuego. ¿Listo? Lo otro que yo les voy a decir es, mantequilla, mantequilla, y ustedes tienen que con la cintura hacer un círculo. Dicen, me derrito, me derrito. ¿Vale? Me derrito, me derrito. ¿Listo? Voy a hacer un círculo así. ¿Vale? A ver, ¿por qué la risa, Enrique? ¿Estás divertido o qué? A ver, voy a aclararlo a mal. Esto está bueno, bro, por eso. Yo les digo Chiviriki Chiviriki, ¿ustedes dicen cómo? A ver, vamos a hacer como un intento, ¿no? A ver, Chiviriki Chiviriki. 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 ¡Bombero, bombero! ¡Fuego, vuelo, vuelo! A ver, Natalia, ¿qué pasó? ¡Arriba! Yo les digo, mantequilla, mantequilla. Me derrito, me derrito, me derrito, me derrito. Muy bien, así es A ver, entonces vamos aquí a enclar A varios Muy bien, excelente Entonces eso lo vamos a hacer Jovecito Y luego lo vamos a hacer unas dos veces Más De manera más rápida, ¿listo? Eso es rapidito Chiviriki chivir Yo se lo puedo repetir dos veces También, ¿no? Tienes que estar pendiente Lo puedo repetir dos veces Chiviriki chivir Una sola vez Jovecito Jovecito Mantequilla, mantequilla Me derrito, me derrito A ver, a la una A la dos, a las tres Chiviriki chivir Jovecito 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 Mantequilla Chiviriki chivir Chucha Chiviri Chucha Chiviri Chucha Chiviri que chiviri Chucha Homero, homero. Juego, juego, juego. Juego, homero. Juego, juego. Mantequilla, mantequilla. Me derrito. Mantequilla, me derrito. Me derrito, me derrito. Muy bien, excelente. Bueno, eso es todo para que nos reactivemos un ratico, para que fuera pereza, ¿qué haces aquí? Como le decían aquí, listo. ¿Me derrito, me derrito? ¿Me derrito, me derrito? Listo, chicos, pueden tomar a 100. Dale, pues para que diga, me derrito, me derrito. Ustedes a este juego le pueden meter lo que ustedes quieran. Ustedes, por ejemplo, le pueden decir también, policía, policía, y pueden hacer sirena, sirena, o sea, lo que ustedes quieran meter, ¿sí? Yo lo hice con estos tres juegos. Los juegos que yo les hago a ustedes es para que ustedes los aprendan y los pongan en práctica, ¿sí? Nosotros teníamos un profesor en la universidad que nos enseñaba, teníamos un libro en donde anotábamos todos las rondas, las dinámicas, los juegos. Al final de ese semestre tuvimos un esto, ¿un qué? Como un compendio de todas las actividades que hacíamos con él. Listo, muchachos. Y pues todas van relacionadas con lo que tiene que ver con el desarrollo motor. Entonces, ¿cómo es que se llama este juego? Chivirique, chivirique. ¿Sí? De expresión corporal, de resistencia. Ustedes le pueden meter ahí la profesión que ustedes quieran, o le pueden meter cualquier movimiento que sea divertido. Fíjense que para Enrique, mantequilla, mantequilla, me derrito, me derrito, fue divertido. Para los niños también, ellos se ríen, y pueden colocar cualquier otro movimiento que para ellos sea muy divertido, ¿cierto? Que lo hagan y se rían y pasen un momento grave. Profe, es que con respecto, sí, muy llamativo. Y como dice usted, con los niños todavía va a ser de una forma más divertida y mucho más creativa. La voy a tener en cuenta porque por acá estoy organizando para el Día de la Familia en un jardín. Y como tal, llegó como anillo al dedo esa actividad. Va a salir a relucir y, pues, excelente, excelente la verdad. Muy bien, muy bien, Enrique. Bueno, vamos con la pregunta número 13. Después del momento de reactivación, ¿en qué año se da el periodo normativo y descriptivo? Esa estaba ahí literal, ¿no? 1940-1930. ¿Qué año se da el periodo normativo y descriptivo? Sí, muy bien, excelente. ¿Qué significa patrones motrices fundamentales? O sea, esa palabra, ¿qué es? ¿Con qué me la como? Como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué significan patrones motrices fundamentales? ¿Y cuándo nace este concepto? ¿Quién me colabora con esa respuesta? Rosita, ¿está qué se habla? Yo, yo, yo. Yo, dice, ¿qué significa patrones motrices fundamentales y cuándo nace ese concepto? Patrones motrices fundamentales son los aspectos de los movimientos biomecánicos, biomecánicos, de los movimientos infantiles y su progresión evolutiva. O sea, son los movimientos que nos permiten desplazarnos de un lugar a otro en el espacio. Y este concepto surge en el año 1960. Muy bien, excelente. Pregunta número 15. ¿Qué papel crees que tienen los recursos psicomotrices o perceptivo motrices infantiles en la adquisición de los aprendizajes escolares básicos? ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega todo recurso psicomotriz y perceptivo motriz? Todo recurso que nosotros le podamos trabajar la psicomotricidad, la percepción a los niños, percepción, ojo mano, infantiles en la adquisición de los aprendizajes escolares básicos. ¿Quién me responde esa pregunta que es muy importante? ¿Qué dice Enrique? Profe, yo tengo lo siguiente y dice, Dice, juega un papel muy importante al momento de adquirir los aprendizajes escolares. Estas capacidades son la corporeidad o esquema corporal, la especialidad, la temporalidad, y de la combinación de estas denominadas básicas van a surgir otras intermedias, como lo son la lateralidad, el ritmo, la estructura, espacio temporal, el equilibrio y la coordinación. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Quién tiene algo en cuanto a la parte perceptivo motriz infantil? Y esa relación o ese papel importante que tienen los aprendizajes escolares básicos. Que de hecho ustedes lo tuvieron que haber visto pues el módulo pasado. Todo lo que tiene que ver con motricidad fina para un aprendizaje básico escolar que es la escritura. Por ejemplo, un aprendizaje básico escolar es la escritura, que el niño aprenda a escribir. Entonces hay una cantidad de recursos perceptivo motrices, de motricidad fina, de percepción visual, de esa dupla ojo-mano para que los niños puedan aprender a escribir. Así como aprendíamos en el módulo de prematemáticas, ¿cierto? Que hay unos aprendizajes antes del número como tal, así también antes de las letras y del ejercicio de escribir como tal. En los niños hay cierta cantidad de ejercicios y de actividades que hay que hacerles para que ellos cuando lleguen a ese momento de la escritura no se les haga tan complicado. Aprendan a agarrar bien el lápiz, aprendan a agarrar bien, a utilizar bien el espacio en la hoja, aprendan, no se cansen de la mano. Por eso es que primero empezamos a hacerles una cantidad de ejercicios, ¿sí? De motricidad fina para que ellos no se cansen a la hora de escribir. Hay muchas personas que incluso no se les trabajó muy bien eso y yo les he comentado a ustedes que tienen un agarre del lápiz que no es el apropiado, ¿verdad? Que no es el apropiado. O se cansan demasiado de la mano cuando tienen que escribir. ¿Sí? Incluso gente adulta que dice, a mí como que no me trabajaron eso porque yo como que con las tijeras, complicado con las tijeras, ¿cierto? Entonces, hay muchos recursos que hay que trabajarles a los niños y que nosotros tenemos a la mano para trabajarles la psicomotricidad y la parte de perspectiva motricidad. Y que va ligados con el aprendizaje. Por eso es que este módulo se llama Aprendizaje y Desarrollo Motricidad. Bueno, seguimos acá. Esta diapositiva casi no me cambia. Listo, acá. La 16, ¿quién me la lee y me la responde? O así como edocráticamente muestra, a ver, Jenny Samudio. ¿Estás por ahí? Gloria, ¿qué pasó? ¿Pudiste arreglar el audio? Juliet, ¿quién me responde esta pregunta? Anita, Ana Portillo, casi no te he escuchado, Anita. Profe, yo respondo a la 17. ¿Qué tiempo comprende el periodo cognitivo o de orientación procesual? De 1970 a la actualidad. ¿Continúan apareciendo investigaciones sobre qué surge en el desarrollo de las nuevas conductas motrices? Sí, yo creo que eso va a ser un tema de investigación de no acabar todavía, ¿verdad? Excelente, Anita. La 17. Profe, ¿quién se preocupó por el estudio sistematizado de las habilidades motrices infantiles en el periodo cognitivo o de orientación procesual? Fue Brunner, 1973, quien se preocupó por el estudio sistematizado de las habilidades motrices infantiles. Excelente, muy bien. Y la pregunta número 18. ¿Quién me colabora con esa pregunta? Aida. Dice, según la lectura, ¿qué papel fundamental juega el desarrollo motor en el desarrollo de la personalidad del niño o la niña? Mi respuesta fue la siguiente. Teniendo en cuenta que el desarrollo motor es la base fundamental para el aprendizaje y el desarrollo del niño, partiendo de ahí, las habilidades para desarrollar las actividades que ésta conlleva para que su adolescencia pueda desarrollar vías actividades sin complejidad. Sí, ¿me escuchó, profe? Sí, muy bien, excelente. ¿Quién tiene una respuesta o algo que agregar a la respuesta que dio a Aida? Yo, profe. Sí, ¿te escucho? Dice, juega un papel muy importante, ya que es esencial tener un buen desarrollo motor en la infancia. A que esto, y esto le permite a los niños explorar el mundo que los rodea. De este modo adquieren conocimiento y van dando respuesta a los diferentes retos que se les presentan. Excelente, pues sí. Bueno, chicos, permítame acá. Listo, muchachos. Entonces, pregunta número 18 respondida. Vamos a tener otro momento de reactivación. Y vamos a hacer un juego motriz que se llama adivinadores sugases. En este momento se va a trabajar la motricidad gruesa, la motricidad fina, la creatividad. ¿Qué más se trabaja? A ver, ¿quién está leyendo ahí? ¿Cuál? Percepción visual, la expresión corporal y trabajo en equipo. Percepción corporal y trabajo en equipo. Muy bien. Trabajo en equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si ustedes alguna vez han jugado este jueguito. ¿Cuánto? 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 Bueno. Para este juego, yo les voy a asignar a ustedes manualmente un grupo. ¿Cierto? Voy a hacer, o sea, cuánto. Voy a hacer tres grupos. Creo que es más o menos. Pero antes de enviarlos a ustedes a los grupos, les voy a dar una explicación así como a nivel general. ¿De qué se trata eso? Ustedes van a darle clic cuando yo los envía a ustedes a una sala, ustedes le van a dar clic y nos vamos a encontrar en esa sala. ¿Tú le vas a tomar? ¿Tú le vas a tomar? Vamos a tomar los autófonos. ¿Una muchacha no viene? Díganle que si ella no viene aún. ¿Tú le vas a tomar? 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 Listo. Entonces, muchachos, ustedes van a la sala y en la sala, escuchen bien lo que vamos a hacer en la sala porque no nos podemos demorar mucho tiempo en la sala. ¿Listo? ¿Para qué es la sala? La sala es para que ustedes puedan hablar allí, ustedes van a hablar con sus compañeros y los otros equipos no los pueden escuchar. Los otros equipos no los pueden escuchar. Cuando ustedes vuelvan nuevamente a la sala principal, en la sala principal, entonces ya ustedes tienen que venir con la idea de qué es el personaje que ustedes van a representar. ¿Sí? Entonces van a elegir todos los equipos una profesión. Y cada uno de los participantes de ese equipo va a hacer un movimiento. No pueden hablar, solamente es gestual. Son gestos, van a hacer un movimiento para que los otros equipos traten de adivinar qué profesión ustedes están representando como equipo. ¿Sí? Entonces primero van a hacer tres equipos. Entonces el equipo número uno compite con el equipo número dos y luego el que gane de esos compite con el equipo número tres. ¿Cierto? Entonces ustedes van a estar en la sala de manera individual por equipos. Ustedes van a decir, bueno, nosotros vamos a representar tal profesión. Entonces Enrique hace tal cosa. Por ejemplo, si es un policía, ya esa no la pueden hacer porque esa ya les estoy diciendo yo. ¿No? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el grupo de Enrique dice que van a representar al policía. Entonces, ¿qué hace con el trito? Sí, puede ser. O cualquier otro gesto. ¿Sí? O sea, de pronto, ¿qué traje puede tener el policía? O algo que represente o algo que haga parte de esa profesión para que el otro equipo diga, ¿está representando tal profesión? ¿Listo? Entonces, si se adivinan, ustedes sí estamos representando tal profesión y así sucesivamente. Tienen un tiempo para adivinar. Tienen un tiempo. Gana el que adivine en el menor tiempo posible. ¿Sí? En el menor tiempo posible. Entonces, cada uno de los participantes del equipo va a decir, yo me voy a, yo voy a hacer tal gesto, tal otro. Y para eso es que se van a unir en equipos pequeñitos. Entonces, en un equipo va a liderar Gloria Edith. En el otro equipo va a liderar Enrique. Y en el otro equipo, ¿qué se me hizo? Rosita. ¿No ha entrado a clase? No la veo aquí. Va a liderar Ana. ¿Listo? Entonces. No veo otra. Es que yo no soy buena líder. Porfis. ¡Ay, no diga eso! ¿Cómo se le ocurre? Pero, o sea, liderar es decir, bueno, vamos a hacer, o sea, como organizar ahí el grupito. Entonces, voy a ir asignando y ustedes van a ir, van a hablar, van a hablar, ahí ya les estoy asignando. Si a ustedes les tiene que salir algo para aceptar, aceptan a entrar a cada uno de los equipos y se van yendo a su equipo. ¿Listo? Ya ahí les estoy enviando. Ya ahí ha entrado Enrique, ha entrado Cindy, Natalia, Leida. Tienen que haberles quedado, eh, a ver, aquí hay tres, aquí hay tres, aquí hay tres. En todos hay tres. Listo. Listo. ¿Te falta alguien, Enrique, que le asigne, pero no? Falta Rosita por entrar. Muy bien, ya me están asociando. Hola, te veo a ti. A Leita. Sí, bueno. Hola, Leida. Bueno, chicas. Hola, Gloria Di. Entonces, orgánicense. ¿Sí? Sí, Farra. ¿Qué profesión ustedes van a presentar? ¿Qué profesión? ¿Qué profesión? ¿Van a ser cada una? ¿Cierto? ¿Para los demás equipos? ¿Presentar? Tienes dos minuticos para ver, nada más. ¿Vale? Bueno, proceden. Listo, proceden. Voy a un trabajador con un espacio por este cuadrillas conjugadas para mantener la cauda centrada en el norte y nivelada con un paso. Hola, doctora. Listo. La policía ya no fue. Aquí ustedes pueden hablar, que a los demás equipos no le van a dejar. Entonces, cada uno de ustedes va a representar algo característico de esa profesión. ¿Cuál le escogieron? Pues habíamos dicho que no policía, sino como ejército o enfermeras. Enfermeras, pero de pronto se puede confundir con médico. Y pues soldado se puede confundir con policía. Bombero, bombero, bomberos, ¿no? Algo que tenga muchos gestos o muchas cositas que se coloque. No sé, y si tienes de pronto allí algo que se puedan colocar, que pueda representar también ese... La idea es que ellos no le... Monjas. Muy rápido. Me parece como todas somos mujeres, podríamos ser monjas. Yo entro allí a la iglesia y me arrodillo y rezo mientras tanto. De pronto sacerdote, ¿sí? Para no al lugar ahí a que... Entonces, hacen como algunos gestos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Yo estoy en la calle, porque yo estoy en la calle y estoy cerca de la iglesia. Pues si quieren, yo entro. Pues por ejemplo, una puede hacer la mímica que está lanzando agua bendita. Sí. La otra que está leyendo... Excelente, Anitta. Entonces, pónganse de acuerdo. No muestren la iglesia, porque van a dar cuenta de una vez y le van a adivinar rápido. Ah, o sea, el objetivo no es que adivinen rápido, sino... Ah, ya. La otra puede hacerse la que está como rezando el rosario. Si llegue la profe, pues ya. Ya estoy aquí, ya pasé por todos los grupos. Listo. Entonces, ¿somos solo los tres, profe? Falta una compañera, pero no entiendo por qué no ha entrado. Permítame... Bueno, a ver. María Victoria. María Victoria. Voy a ir a la sala principal a ver qué pasó con María Victoria. Ya regreso. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo. Perfecto, profe. Cuénteme. ¿Qué ha pasado? María Victoria. María Victoria, ¿estás ahí? María Victoria. María Victoria. María Victoria. No, María Victoria. Está aquí. Ya está María Victoria, ya entró. Entró antes que yo. María Victoria, por favor, enciendes tu cámara. ¿Qué profesión van a... ¿Qué profesión tomaron para realizar, pues, las características de esa profesión para que los compañeros... La idea es que ellos adivinen, pero no tan rápido, ¿no? ¿Qué profesión tomaron para realizar, pues, la profesión local, eligió la profesión que ella va a representar, profesor? ¿Quién? ¿Quién? La señorita Aida Luz. No, pero todos tienen que representar la misma profesión. Sí, sí. Profesor, solo una pregunta. Profesor, una pregunta. Digamos, ¿vamos a representar solo con gestos? ¿No vamos a utilizar nada de ponernos algo adicional, sino solamente con gestos? Puede ser también ponerse algo, pero entonces, como no el primero, sino como el tercero, cuarto, para que tampoco le adivinen tan rápido, ¿no? No pueden hablar, hablar si no puede. Nada de que, por ejemplo, pueda ser una sirena de bomberos, y no, no, nada de eso. Solamente gestos, ¿listo? Y cada uno tiene que hacer... Ok. ¿Pero qué profesión escogieron? Necesito saber. Ok, profesor, no, apenas estamos en esa, apenas escogiendo, porque estábamos esperando que entrara la compañerita María Victoria. Pero rápido, Enrique, porque faltan dos minutos para que comience. Listo, profe, listo. Bueno, yo ya no entro a esta sala, ¿no? Yo ya no entro a esta sala. Ahorita simplemente los saco a todos y van a la sala principal. Dos minutitos. Listo, profe, vale, vale, listo. Compañerita Jenny, ¿cuál es tu profesión, por favor? Pues yo digo que azafán. Bueno, ¿qué profesión ustedes escogieron, muchachas? Ya no sé. ¿Qué profesión escogieron? ¿Dónde está Gloria? Ah, hola, profe, está usando todo un material que necesitaba. Quítese, quítese. ¿Ya escogieron la profesión? Sí, profe. Ey, papito, no cabía ahí, hombre. Sí, profe, ya estamos listas. O sea, ¿ya están listas? Sí, profe. Para recordarles, ustedes no pueden hacer esto, no pueden decir nada, ¿no? No pueden hablar nada ni nada, son puros textos, nada más. Sí, 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 profe, son puros gestos, ya lo sabemos. Bueno, vale, ya ahorita la saco de la sala. Bueno, profe. ¿Listo, profe? Luego sería la de, ¿la de qué? La de la señora Nancy y finalmente yo. ¿Y tú qué vas a hacer ahí en Rosario? En Rosario. Pero, y, pero... Yo no tendría que echarme la bendición ni nada, ¿cierto? Solamente así. Porque si me echan la bendición, yo creo que adivinan muy rápido. No, pero pueden decir que pronto, pues, una monja o algo así. Por lo menos confundiría por parte de Nancy el plantal así, que vamos a informar como en profesión de monja. Sí. No. Esa es un poquito, no faltan nada más. Profe, es que las compañeritas tienen una duda, profe. ¿Qué será? Pues, es que yo tengo la duda de si es cada profesión o una para los cuatro. Una para los cuatro. Cada uno hace un texto. Es una para los cuatro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok. Sí. Una para los cuatro, pero cada uno va a gestualizar con algo diferente. Sí. Pues, quedémonos con la idea tuya, Enrique. Te voy yo. ¿Cuál es? ¿Qué sería más? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Agricultor. Agricultor. Listo. Me parece excelente. Sí, porque tiene como la bala, que esto, que aquello. Chévere, chévere. Bueno, ya lo voy a sacar de la sala. Ya saben cada uno qué es el que voy a hacer. Listo. Sí, ya tienen idea. Por ejemplo, la pala, compañerita. La pala, por ejemplo, usted la coge así, coge el palo y trata de poner el pie y hacer así, como, para votar. Más o menos, quien va a coger la pala, hace así, hace así, para votar. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién se va con esa? Ajá. ¿Quién se va con esa? ¿Quién se va con esa? Yo, yo. Yo, Jenny, Jenny, yo. Bueno, el machete. Vámonos con una rula. Usted simplemente coge el machete, trata de medio lo golpear y no hace así, como para volarlo, para apilarlo. Y usted va a hacer así, o corta para que no se vaya así así, porque enseguida la sacan. A cortar arriba, a destronconar. Esa va a ser la idea de la rula. So van, que lo está molando, y trata de cortar, o usted va como que abriendo y con la mano le va dando. ¿Vale? ¿Quién se va con esa? Yo me quedo con esa. Listo, vale. El machete. Entonces, vamos para la señorita. Gracias. Listo, Enrique. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, listo. Entonces, yo voy a retar al grupo de la compañera Edi. Entonces, compañera Edi, manos a la obra. Entonces, voy a anclar acá, ¿cuáles son los del grupo suyo, Enrique? Para anclarlos, los que están. Todos con el micrófono. ¿Quién forma parte del grupo, Enrique? Yo. Yo, Jenny Zamudio. Eso, díganme así. Yo, Jenny Zamudio. Espere, 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 porque me perdió Enrique. ¿Qué pasó con Enrique? ¿Se salió? Ah, no. Ahí están los dos líderes, ahí anclados. El grupo de, el grupo de, de Enrique, ¿cuál es? Jenny Zamudio, dice, ¿cierto? Sí, profe. Deja de ver toda esta agua, hijo. Deja de ver toda esta agua. ¿Quién otro forma parte de su grupo, Enrique? Los integrantes son Aida Luz, María Núñiga y Jenny Zamudio. María Victoria, ¿cierto? Añadirán. Ajá. María Victoria. A Aida Luz, también forma parte de su grupo, ¿sí? Sí. A Aida Luz, a María Victoria, Jenny Zamudio y Enrique. ¿Son ustedes cuatro nada más? Sí, pero sí. Listo. Comenzamos entonces. Comenzamos, Enrique, por tu equipo. ¿Vale? ¿Sabes quién es el grupo de Gloria? Edith, son las que están ayudando. Nada más, ninguna otra puede hablar. Si el otro grupo llegan a hablar, lo vamos a descalificar. Pero lo ponemos a pagar penitencia. Ajá. Entonces, vamos a representar una profesión que hemos cogido en el grupo Domingo. Y pues cada uno de los cuatro integrantes, una gestualización, la cual ustedes van a tratar de adivinar lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con la compañerita Aida, por favor. Vamos a empezar con la compañerita Aida, por favor. Vamos a empezar con la compañerita Aida. Vamos a hacer el gesto Aida, ¿cómo es? ¿Quién hagan? ¿Quién está allá? ¿Usted está en ese momento? Sí. Bueno, ahora, ¿quién sigue, Enrique? ¿Quién está en tu equipo? Vámonos con María Mónica. No es béisbol, ¿no? No es béisbol. Que dijeron hace rato que béisbol no es. No, profe, no. No. Listo, María Mónica. Vamos, compañerita. Vamos, compañerita. Usted puede ir, vamos, Mario. Vamos. María Mónica parece que no nos está escuchando. María Mónica. María Mónica, ¿nos escuchas? Bueno, mientras María Mónica nos escucha, seguimos con Jenny. Sí, Jenny, vamos contigo. Muy bien. Excelente. Escucho. Escucho. ¿Quién? ¿Quién? No. 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 Nada. Nada. Vámonos. Vuelvelo a hacer, Jenny. Vuelvelo a hacer. Está bueno. Vuelvelo a hacer. Vuelvelo a hacer. Sí, sí. Está bueno, compañerita. Bueno, ahora sigue Enrique mientras llega Jenny y lo vuelve a hacer. Ah, listo, Jenny. Vuelvelo a hacer. ¿Cómo es? Tranquila, tranquila que esos son cajes del oficio que ustedes los niños hay. Listo. ¿Cómo es? Eso. Muy bien. Ya. Ya listo. Ahora Enrique. Adivina, adivina el grupo de Gloria. Solo el grupo de Gloria. No, pero. El grupo de Edith. Eso de Gloria. Sí, de Gloria Edith. Ah, bueno, listo. Bueno, voy yo. No, nos van a eliminar, no sabemos. No me estoy en clase, papi. Voy yo, voy yo. Atento. Es un obrero, un agricultor y estás cosechando o sembrando. ¿Qué dice, Enrique? ¿Quién está hablando? En estos últimos días he estado en ese oficio. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Caterin. Caterin. ¿Y Caterin es el del grupo de Gloria Edith? No. No. ¡Ay, bailas! ¡Ay, bailas! ¡Qué impidencia! ¡Permidencia! Entonces, no vale. No vale. Dijimos el grupo. Ojo que esto también maneja. Está trabajando la atención. Dijimos el grupo de Gloria Edith. Es la que está adivinando. ¡Bailas! Bueno, en este caso, si es agricultor, esa es la profesión que ellos están representando, pero no la adivinaron el grupo de Gloria Edith. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a realizar la actividad. El grupo de Enrique va a adivinar el del grupo de Anita. A ver. Anita, entonces. El grupo de Enrique va a adivinar la profesión del grupo de Anita. ¿Listo, Enrique? Perfecto, profesor. Bueno. ¿Con cuál compañera empezamos? ¿Con Sindicaterine? Vamos a colocar la cámara porque ustedes saben que esto es textual, ¿no? Sí. Listo, Anita. ¿Quién va a empezar? A ver. Ya está Sindicaterine haciéndola. ¿Quién va para su grupo, Anita? Está Juliette. Juliette y la otra compañerita. Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Nancy? Nancy. Nancy Mendoza, sí. Listo. Bueno, Enrique. Todos pendientes las del grupo de Enrique. Comenzamos. Ahí está Sindic. Matrimonio, cura, sacerdote, religión. Pues, matrimonio, mormones, mormones, el papa. No, ya lo dijo, ya lo dijo. Sí, ya lo dijo. Excelente, Enrique. Muy bien. Muy bien por ese grupo. Muy bien por ese grupo. Bueno, vamos a ver. Profes, yo me voy a retirar un momento que ya estoy en la calle y tengo que salir manejando. Entonces, tú me retiro un poquito de la clase. Ok. Vamos a ver, Enrique. Si tú adivinas el del grupo de Gloria, quedan ustedes de campeones. ¿Listos? Bravo. Vamos. Vamos, compañera. Vamos. Vamos. Nosotros podemos. A ver. Si adivinan el del grupo de Gloria. Bueno, profe, del grupo de nosotras va a empezar a Leida. Listo, sí. Listo, sí. Una profesora. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Docente. Ya empecé. Docente, profesora. Empezó a Leida. No, no es profesora. No, no es profesora. ¿Listo? Otra, otra. ¿Quién otra va a hacer el gesto? Para ir como mirando a otro. No, digo yo. Es el grupo de Enrique que está adivinando, Anitta. Ah, vale. Vamos a participar ahora. Uh. ¿Nada? ¿Qué otro? Y si no, pío, le hubo. Sigue Natalia. Sigue Natalia. Natalia Gileadivina. A ver, Natalia. Sí. Excelente, Natalia. Científico. Científico. ¿Sí? Sí. Excelente. Sí, científico. Muy bien. Vean, Enrique. Bravo. Muy bien. Muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, muchachos, este es un ejercicio, nosotros demoramos porque estamos aquí de esta manera virtual, ¿cierto? Y pues obviamente ustedes tienen que hacerse como en las salas para poder ustedes en el aula de pronto de manera presencial, pues es mucho más rápido este ejercicio, pero es muy bueno para que los niños aprendan también a gesticular, aprendan, sean muy creativos a la hora de hacer un gesto que represente una profesión, ¿sí? Les trabajan eso, lo que es la creatividad, lo que es la parte motora gruesa, lo que es la percepción visual también, lo que tiene que ver también con la concentración, la expresión corporal, cómo trabajan en equipo para poder realizar esta actividad. Excelente, el trabajo en equipo del grupo Enrique. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a terminar aquí con las diapositivas, con las dos preguntas que siguen. Entonces está aquí la pregunta número 19. ¿Quién me la responde la pregunta número 19? Dice, ¿en cuáles apartados se centra el estudio de los problemas del desarrollo motor? Ahí estaban textualmente. Eh, profe, conceptos y agentes del desarrollo motor y periodización. Enfoques metodológicos en el estudio del desarrollo motor. Funciones motrices de lateralización. Procesos de adquisición de nuevas habilidades motrices. Rendimiento motor. Relaciones del motor. Relaciones del desarrollo motor en el desarrollo físico, psicológico, social. Y el papel de la estimulación motriz. Muy bien, excelente, Natalia. ¿Qué más tiene? Bueno, esa está ahí prácticamente, prácticamente, eh, textual ahí en el, en el, en el, en el texto, valga la cacofonía. La pregunta número 20 para terminar con el, con el taller. ¿Qué disciplina científica influyó notablemente? Aquí me deja, eh, leer. En cada uno de los periodos en la investigación del desarrollo motor. En cada uno, ¿qué disciplina influyó? Yo puse la psicología evolutiva y la cognitiva. Ajá. Esas fueron algunas. La primera, la evolutiva, ¿cierto? Sí. Sí, profe. En el primer periodo. Después. Sí. O sea, quiero que, quiero que se lo digan así porque así era, así era la, la respuesta. Ah, así era. Ajá. Era por cada periodo diciendo, aquí, esta disciplina científica fue la que influyó. De manera. Yo lo abarqué, fue todo, profe. Yo leí, leí. Y entonces, diferente, en los diferentes, en los diferentes periodos, entonces yo iba, iba sacando. Bueno, en el periodo, el primero, en la etapa este, la psicología evolutiva era la que más incluía. En la segunda también se escuchaba siempre. En la tercera y en la cuarta también. Ah, yo también hice igual a ella. Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuáles fueron las disciplinas? Está la evolutiva. Está la cognitiva. La cognitiva. La cognitiva. La psicología. La psicología. ¿Cuál me ha estado, Nati? ¿Qué más? Esa también se mencionaba también, la educación física también se mencionaba. Exactamente, muy bien. Excelente. ¿Qué más tiene algo que agregar a esta respuesta? ¿Quién más, chicos? ¿Qué más tiene algo que agregar a esta respuesta? Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar a los pies compartir. Excelente. bueno estudiantes de compromiso ustedes también tienen que consultar para el glosario unos conceptos cierto vamos a mirar unos videitos que en donde nosotros vamos a comprender y a historiorizar un poco mejor lo que es la psicomotricidad que es la psicomotricidad cierto y vamos a ver otro video que nos habla de los beneficios de la psicomotricidad en los niños entonces yo les voy a colocar aquí permítame porque no me la le voy a colocar y ustedes me dice si ya logran ver probamos audio probamos todo y los dejo por el video ya pueden ver en pantalla chicos afirmativo pero vamos a probar aquí como el audio a ver hoy hablaremos sobre una disciplina que está ganando espacio en los últimos años al viento se escucha bueno entonces vamos a mirar lo que es la psicomotricidad para que nos quede un poquito más claro porque este es un término con el que nos tenemos que casar ¿verdad? listo bienvenido a nuestro canal de SuperH con psicología hoy hablaremos sobre una disciplina que está ganando espacio en los últimos años la psicomotricidad el término no solo está ligado a la ejecución de movimientos sino comprende la globalidad del ser y cómo se desenvuelve en su contexto por lo tanto abarca los aspectos motores y psíquicos cognitivos y socio-afectivos a pesar de que existen distintas definiciones Yorca logró encontrar un núcleo común entre todos los autores señalando que se debe ver al hombre como un ser global una unidad psicosomática que se expresa a través del cuerpo y el movimiento pero ¿cómo surge la psicomotricidad? para comprender esta historia tenemos que ir a la época de Platón y el dualismo donde se decía que el hombre es alma y cuerpo Descartes aceleraba que la alma eran los pensamientos y el cuerpo en extensión de ellos desde entonces siempre se ha visto al hombre como un ser fragmentado separado y es ahí como surge la psicomotricidad para responder al dualismo posteriormente a principios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupré fue el primero en utilizar el término de psicomotricidad para describir cualquier trastorno psicomotor años después el psicólogo Henry Wallion planteó la importancia del movimiento mencionaba nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo y desde entonces empezaron a aparecer diferentes escuelas de psicomotricidad que hasta el día de hoy van creciendo son muchas las investigaciones y estudios que demuestran la relevancia de tomar en cuenta el cuerpo y de la totalidad del individuo donde el juego se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para trabajar teniendo en cuenta que el principal objetivo de la psicomotricidad es acompañar potencializar y restablecer las capacidades del individuo a partir del movimiento posturas y gestos entendiendo la forma particular de ser y estar en el mundo es decir entendiendo que el cuerpo expresa las manifestaciones de la historia más profunda de cada ser humano un abordaje corporal adaptándose a las diversas situaciones los abordajes pueden ser educativo preeducativo y terapéutico y los ejes para trabajar son el cuerpo el espacio y el tiempo esperamos haberte ayudado a entender la disciplina de la psicomotricidad y sus características si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal de youtube facebook o twitter gracias hasta la próxima bueno muy bien bueno que comprendimos del video de donde viene la 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 inquietud de estudiar la psicomotricidad de donde viene según lo que alcanzaron a ver en el video bueno bueno según lo que alcanzamos a ver en el video para nosotros entender la psicomotricidad tenemos que situarnos en donde chicos ayayay payayay no estaban atentos no profe en lo que decía platón que el cuerpo era alma o sea el hombre es cuerpo y alma excelente como esa ese pensamiento filosófico de la dualidad es el hermano que no solamente somos 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 almas que también tenemos un cuerpo desde ahí comienza la inquietud del estudio de la psicomotricidad un alma si nos también somos un cuerpo excelente rotina que estuvo amor pendiente bueno chicos les voy a mostrar aquí otro video que habla de los beneficios de la psicomotricidad entonces le voy a colocar en pantalla ustedes me dicen si logran verlo primero probamos sonido probamos todo los beneficios logran ver si profe si profe si profe la actividad ¿listo? bueno ven aquí La psicomotricidad en la etapa de educación infantil es una disciplina que se trabaja a través del movimiento libre y espontáneo de los niños. Es una actividad muy completa donde los niños investigan, exploran, descubren todo lo que pueden hacer con su propio cuerpo. Lo hacen todo a través del juego, que es la mejor herramienta que tienen, para descubrir todo lo que hay a su alrededor. La psicomotricidad aporta numerosos beneficios en todo el desarrollo general del niño, desarrollando su máximo potencial, lo que va a influir en el resto de su vida y va a determinar todo su desarrollo emocional, afectivo y social. Va a favorecer el tono muscular, mejora la capacidad de atención, de concentración, de memoria, la creatividad, a reconocer y afrontar cuáles son sus miedos, a mejorar su autoestima y su autoconcepto, conoce su propio cuerpo, a relacionarse con los iguales dentro de la sala de psicomotricidad y a ver se volviese en el medio y un entorno que es nuevo para él. La sala de psicomotricidad es un ambiente de seguridad para el niño, donde va a llevar a cabo diferentes actividades. Dentro de la sala utilizamos muchas instalaciones de Javier Abad, donde se le presentan a los niños una serie de materiales para captar su motivación y a través de ahí que el niño va descubriendo, va explorando, va investigando, lo que puede hacer con esos materiales y va a descubrir todas las necesidades que tiene con su cuerpo. Dependiendo del nivel evolutivo en el que nos encontremos, pues se dan juegos más exorciomotores, donde el niño va a caerse, a cuidar, a tripar, a investigar, a descubrir todo lo que puede hacer, jugará con el equilibrio y va a experimentar diferentes sensaciones de tal forma que lo llevará a conocer su propio cuerpo y las posibilidades de movimiento. Además, también se llevan a cabo y van experimentando con algo simbólico, donde muestran su emoción, a través de los gestos, su postura, mucho a través de la mímica, potenciando la creatividad y la imaginación y manifestando su mundo interior. Al final de las sesiones sí que utilizamos mucho actividades asesoriales, actividades también de relajación, de vuelta a la calma. Queremos que en un experimento que asesore la calma y que pueda identificado el mismo. Se utilizan materiales como son las plumas, pelotas de bichitos, pompas y todo ello lo hacen de forma individual o también para relacionarse con sus iguales. Donde trabajamos la parte de la socialización actual o también para relacionarse con sus iguales. Donde trabajamos la parte de la socialización muy importante en la actividad de psicomotricidad y también ayudamos a poner nombre y identificar qué sentimos y qué sentimos uno mismo y qué sentimos también las personas que tenemos a nuestro lado. La actividad de psicomotricidad se recomienda desde las primeras edades, desde que los niños tienen un bañito, incluso antes desde casa también podemos favorecer todo el desarrollo psicomotor, poniéndoles mucho tiempo en el suelo, que vayan tocando, que vayan explorando, porque ellos van descubriendo todo lo que pueden hacer a través de los diferentes movimientos. La sala de psicomotricidad al principio, en el primer nivel de toda la etapa de educación infantil, pues es un espacio nuevo para ellos. Poco a poco se van adaptando al entorno, se van adaptando a los materiales que tenemos dentro de la sala, se van adaptando también a la figura psicomotricista. La actividad de psicomotricidad es bilingüe, por lo tanto también tenemos la figura del profesor de inglés. Encontramos con niños que llegan a la sala que no caminan, niños que no tienen una marcha autónoma, por lo que tenemos que ir favoreciendo y estimulando todos estos procesos a través de las diferentes actividades para favorecer el desarrollo psicomotor. Siempre acompañamos al niño, por supuesto respetamos el ritmo de aprendizaje, la individualidad del mismo, por lo que desde el primer añito vemos que van dando ya pequeños pasitos, después ya vemos cómo van evolucionando y van dando que van subiendo escalones, vemos cómo ya van trabajando el salto. Entonces al final de la etapa de educación infantil, en la edad de 4 y 5 años, ya van afianzando todas esas capacidades psicomotoras. Aprende mucho de una forma lúdica, de una forma atractiva, por supuesto siempre, como ya he comentado, muy vivencial, muy experimental, con psicomotricidad muy relacional. Solo cada niño sabe lo que necesita en cada momento para poder evolucionar. Es muy importante que el niño sea feliz, que actúe tal y como es, que vaya controlando esas emociones y que le ponga nombre y identifique lo que se siente dentro de la sala y lo pueda llevar a los diferentes contextos de la escuela infantil. Bueno, muchachos. Bueno, chicos, ¿cuál les pareció el video? De los beneficios de la psicomotricidad. Bueno. Profe, muy bueno. Ahí dice que uno de los beneficios son el desarrollo general, social, o sea, el desarrollo general de todo el cuerpo. Ay, disculpe la bulla. Yo a mí me despido, no sé, ¿sabes qué? Veo que hay como un micrófono por ahí abierto. Ah, creo que es el suyo, Rosita, y ahí atrás como que hay como un ruido. No te escuché bien, cuéntame, ¿cómo? Pero aquí va pasando el de la bulla, el de las chatarras y el de los hierros. La bulla era la mía. Y ahora sí. Pues, a mí me pareció muy interesante. Bueno, ¿qué pasa con el internet, Rosita? Sí, pero lo que pasa es que... ¿Qué pasa con los beneficios mencionados en el video del trabajo psicomotriz en los niños? Sí, hay muchos beneficios sociales. ¿Qué pasa con la psicomotricidad del trabajo psicomotriz? ¿Quién recuerda algunos de los beneficios? ¿Los anotaron, los apuntaron, o nada? No apuntaron nada. Bueno, yo anoté que con la psicomotricidad el niño tiene un desarrollo general y eso lo beneficia tanto social... Mira, señora. Señor, me está escuchando. Señor, ¿me escucha? ¿Ah, no? No apuntaron, ¿no? Señor, ¿me escucha? No hay videos, pero no les prestamos atención. Bueno. Señor, yo estoy hablando como loca y usted no me escucha. O no sé si soy yo. Sí, la compañera Rosa le está hablando, pero no, usted no la escucha. ¿Sí la escucha? ¿Ustedes escuchan a Rosita? Sí, profe, fuerte y claro. Sí, profe. Sí, profe. Yo estoy hablando hace rato y usted no me escucha. No los estoy escuchando, es posible. Enrique, ¿me puede hablar para yo mirar acá? Sí, profe. Rosita se escucha al ciento. Al ciento se escucha a Rosita, está como político. Ah, ya listo, Rosita, era yo, jefe. Ahora sí te escucho, Rosa. Bueno, es lo que yo, bueno, me pareció muy interesante y cito me nota, dice que, bueno, que el desarrollo motor, la psicomotricidad es más que todo el desarrollo general del niño y le ayuda tanto como lo social, este, intelectual o emocional y pues podemos desarrollarlo con memoria, creatividad, a conocer, enseñarle al niño, el niño empieza a conocer su propio cuerpo, todo lo que lo rodea a su alrededor y podemos realizar con ellos actividades sensoriales. para ayudarlo a desarrollar la psicomotricidad. Y lo importante, fíjese que hay algo ahí supremamente importante, lo importante es que es tener la sala de psicomotricidad, ¿cierto? La sala de psicomotricidad, en algunas instituciones educativas las hay, en otras no, en otras no hay sala de psicomotricidad. Entonces, nosotros como docentes debemos como tratar de ambientar un espacio que sea, pues, que tenga como esas características de sala de psicomotricidad. También mencionaba en el video que uno de los beneficios es que el niño aprende a compartir con el otro, ¿cierto? Con su par, con su amiguito, con su compañero. Bueno, el concepto de vuelta a la calma, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es ese concepto de vuelta a la calma? ¿Sí lo escucharon? Profe, yo no lo escuché porque se escuchaba más o menos bajito y así. ¿Sí? ¿Quién escuchó el concepto de vuelta a la calma? Donde se le empieza a manejar ese concepto de vuelta a la calma a los niños. Es ese momento donde nuevamente, cuando hacemos de pronto algún tipo de ejercicio motor grueso de los niños, que tengan ellos que involucre de pronto correr, saltar, hacer relevos, hacer un trabajo de pasar obstáculos y todo eso, es muy importante también ese momento de vuelta a la calma donde ellos tienen que volver nuevamente su respiración, nuevamente volver, no es sentarnos inmediatamente, sino como que comenzar a hacer un tipo de relajación, de respiración, para que el cuerpo vuelva nuevamente a su nivel de latidos de corazón normal y a su temperatura normal también, ¿cierto? Todo eso es importante que nosotros lo manejemos con los niños. Saber que llegan del, por ejemplo, llegan del descanso, en donde están corriendo y están rojos y sudados y todo eso, y debe haber un espacio, o que nosotros, ya yo les he dicho que somos los profesores de matemáticas, de lenguaje, de educación física, de todito de los niños, ¿verdad? De los niños en esa etapa infantil, entonces también cuando les hagamos ejercicio, deporte, cualquier otra actividad física, la vuelta a la calma es importante, ¿cierto? Y saberla hacer, ojalá ustedes puedan salir de aquí con la inquietud, que era eso de vuelta a la calma, yo quiero como hondar un poquito más en ese término que lo usan mucho los profesores de educación física, que es muy propio de ese tipo de actividades físicas. Listo. Bueno. Vamos a hacer un momento de reactivación. ¿Sí les están gustando los momentos de reactivación o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A ver, convenza. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias por todos. Solo dos hay, solo dos hay. A ver, ¿quién más? Vamos a empezar a colocar cámaras, cámaras, camaritas, camaritas nuevamente. Gracias, Jenny. Muy bien. Empezar a anclar aquí. Bueno, vamos a jugar bingo. ¿Quién sabe jugar bingo? Ah, ¿se sabe jugar bingo? Listo. Yo les voy a mostrar a ustedes, les voy a mostrar a ustedes lo que ustedes deben hacer. Ahí vamos a trabajar un poco motricidad fina, ¿no? Pero ya, por ejemplo, para personas adultas. Yo les voy a mostrar aquí lo que ustedes van a hacer, pero le voy a quitar, ustedes me dicen si logran ver allí. Le voy a quitar las letras un poquitito. Voy a borrarles aquí las letras. No me deja quitarle las letras. Listo. Entonces, vamos a hacer esto. Se lo voy a mostrar y se los quito para que no me hagan trampitas. Vamos a hacer un recuadro que tenga tres casillas bajando. Miren, una, dos, tres, y que tenga una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hacia la derecha, ¿cierto? O horizontal, seis y vertical tres. ¿Listo? O horizontal, seis y vertical tres. En una hoja de papel. Rapidito. Pues, buscan una hoja. Buscan una hojita. Buscan una regla. Buscan un lápiz. Y comenzamos a hacer seis cuadritos de manera horizontal y tres cuadritos bajando. O sea que, seis por tres. Dieciocho. ¿Cierto? Activamos. Activamos cámara, muchachos. Vamos activando camaritas. Activamos las cámaras. Háganlo lo más rápido posible para poder jugar bingo. Vuelvo nuevamente y les repito. Yo les voy a mostrar en la cámara, aquí en la pantalla. Ya les voy a mostrar y me esperan a que yo diga a la una, a las dos, a las tres y empiezan a buscar todo lo que está ahí. ¿Listo? Y gana el que cante bingo. ¿Qué vamos a trabajar con esta actividad? Aquí se las voy a poner en pantalla. Dice, en el juego de bingo, en este juego trabajamos la velocidad, ¿sí? La resistencia también porque si ustedes no tienen las cosas a la mano, tienen que ir y volver, ir y volver, ir y volver, ¿verdad? La percepción visual, ¿dónde está? Yo tenía un lapicero, pero ¿dónde lo metí? ¿Dónde lo vi, verdad? La noción espacio-tiempo, la atención, la comunicación y el trabajo en equipo también. Cuando ustedes esto lo hacen en equipo. Esto sirve para hacerlo individual, que es como lo vamos a hacer ahorita, o en equipo. Todos los miembros del equipo, por ejemplo, ustedes van a llevar esa actividad al salón de clases. Si los niños no manejan la escritura, ustedes les van a colocar imágenes. Entonces, ellos tienen que buscar lo que está en la imagen y traerlo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacer uso de todos los elementos que estén dentro del salón. Los arman en equipo. Esto es para trabajarlo individual, para trabajarlo en equipo también. Los arman en equipo y entre el equipo tienen que ir el uno para un lado. Eso es muy divertido. Yo lo he dicho y es muy divertido. Van a un lado, van al otro, van aquí, van allá y todos van colocando sobre la mesa y cantan todos los niños. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendido, entendido, entendido? Entonces, les muestro en pantalla y arrancamos. Ahí está. Arrancamos a la una, a la dos, a las tres. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Rápido, buscando un cuaderno! ¡Rápido, buscando un lapicero! ¡Un sacapunta! ¡Un barrador! ¡Un libro que no es igual al lapicero! ¡Al cuaderno, perdón! ¡Es un libro! ¡Una regla! ¡Una grapadora! ¡Una carpeta! ¡Carpeta! ¿No? ¡Unas tijeras! ¡Una cartuchera! ¡Vacía, llena, como quieran! ¡Cartuchera! ¡Un rollito de cinta transparente! ¡Un compás! ¡Ay, profe! Yo no le compré compás al niño este año. ¡No tengo compás! ¡Calculadora! ¡Me sirve la de celular! ¡Sí! ¡Sí, también! ¡Colores! ¡Amarillo, azul, rojo! ¡Un clipsito! ¡Un clipsito! ¡Sí saben cuáles son los clipsitos, ¿verdad? ¡Los de colocarle a las hojas! ¡Colbón! ¡Un marcadorcito! ¡Y un bolso escolar! ¿Quién irá a cantar vivo? Algunos no están en la cámara, supongo yo que están buscando. Ahí veo a Aida, pero mejor dicho concentrada, buscando sus útiles. A Aida está contando si ya los tiene todos. Natalia, no la veo en cámara, Natalia. ¿Qué se hizo, Natalia? Anita también se levanta, vuelve, se levanta, vuelve. ¡El que ya termine, grita bingo! ¿Saben que tienes que gritar bingo? ¿Quién grita bingo? ¡Bingo! 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 ¡Yo primero! ¡Nancy! ¿Quién más gritó bingo? ¡Kenni! Bueno, vamos a mirar. Vamos a mostrar a la cámara. Vamos a ir mostrando a la cámara. Creo que Nancy cantó bingo primero. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Hubo cosas? ¡Ay, no! Pues, profe, simplemente tenía todo, pero hay dos cosas que yo no las tengo en la casa. Lo que es el compás y el cosito ese. De sostener las hojas. Lo demás todo lo tengo aquí, pero eso no lo tengo en casa. Y ahí sí es imposible. ¡Ay, bueno! Yo también me quedé por el compás. ¡Listo! A ver, Nancy, vamos a mirar a ver que tengas todo. Vamos mostrando a la cámara. Nancy, ¿quién es la otra? ¿Quién fue la otra? ¿Nancy, quién más? Claro que Nancy ganó, ¿no? ¿Quién fue la otra compañera que cantó bingo? No, señor, yo no tengo compás. Yo no compré compás este año. Listo. Bueno, cuaderno, Nancy. Mostramos el cuaderno a la cámara. Mostramos el cuaderno a la cámara, Nancy. A ver, tienen paciencia, pero tengo que ir buscando el listado. Muy bien, cuaderno. Vamos ahora con el lapicero. Lo mostramos a la cámara, lo vamos colocando. Muy bien, Nancy. Ahora vamos con sacapunta, borrador. Sacapunta, borrador, muy bien. Ahora vamos con un libro y una regla. ¿Qué libro es ese? Ajá, muy bien. Y una regla, excelente. Ahora vamos con una grapadora. Una grapadora, Nancy. Excelente. Una carpeta. Uno a veces se pega una esponchada sin grapadora. Terrible, Dios mío. Una carpeta. Excelente, muy bien. Ahora vamos con las tijeras. Excelente. Una cartuchera. Excelente, muy bien. Ahora vamos con un rollito de cinta. Un rollito de cinta. Muy bien. Un compás. Yo dije, si tienen el compás, qué niños tan juiciosos. Excelente, muy bien. Muy bien. Calculadora. Uy, excelente. Ahora vamos con colores. Y les dije, un color amarillo, uno azul, uno rojo. Méstrenlo a la cámara. Muy bien. Ajá. Ahora vamos con un clip. Con un clip de esos de colocarle a las hojitas. Ya. Eso, Nancy. Muy bien. Ahora vamos con un colbón. Colboncito. Ajá. Bueno, pegante, sí, también. Vamos ahora con las dos últimas que son un marcador y un bolso escolar. Ajá, muy bien. Y el bolso. Excelente, Nancy. Un aplauso para Nancy que se ganó el bingo hoy. Muy bien, chicos. Entonces, yo los tengo en cuenta. Ha ganado Enrique y ha ganado Nancy Mendoza, ¿cierto? Yo escribo aquí. Ganó Enrique, ganó Nancy. Y yo, yo gané también. Rosita. Pero yo lo canté primero. Ok. Bueno. Muy bien. ¿Qué tal les pareció las actividades que hemos hecho hoy, chicos? ¿Qué tal les ha parecido? Los escucho. Muy dinámicas. Muy dinámicas. Profe, excelente, profe. Como le dije a Isamara antes ayer, yo dije, estoy en el último semestre y ahora es cuando más siento acogida con el instituto. Y desde ya empiezo a extrañar a los compañeros. Y sobre todo con estas clases, como le comentaba ella, la profe ahorita vino más recargada, con muchas ideas nuevas. Para nosotros, que ya vamos en la etapa final, son mucho más productivas. La verdad que estoy muy contento, profe, y con esto más y más enamorado de la pedagogía. No tengo palabras para expresarme abiertamente o decir lo que siento o todo lo que estoy aprendiendo en estos momentos. Sí. Bueno, todas esas actividades, algo que quiero que tengan en cuenta es, mire como un bingo, que siempre lo trabajamos, que lo hemos jugado, lo podemos traer al aula virtual y lo podemos trabajar con los niños. Todas estas herramientas son para que ustedes también se den cuenta de todas las actividades lúdicas que podemos hacer con los niños en el aula virtual. ¿Sí? Porque, pues, con esta nueva normalidad, muchas instituciones educativas, pues, sí, están yendo a la institución en alternancia, pero nosotros, pues, no sabemos cómo continúen, se continúen presentando estas situaciones con la pandemia. Y, pues, aquí esas son muchas herramientas y juegos que ustedes pueden llevar al aula virtual, haciéndoles como un pequeño ajuste, un pequeño cambio. ¿Sí ves? Que sí podemos jugar bingo. Bueno. Listo, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué tal les ha parecido el módulo hasta el momento? Bueno, algo que yo les quiero decir es que yo soy mucho, en esa parte lúdica, me gusta combinar las dos cosas. ¿Sí? Que ustedes, en el, en los cuatro módulos que nosotros, en los cuatro sábados que nosotros vemos un módulo, ustedes puedan, puedan interiorizar la mayor información posible con respecto a ese módulo. Entonces, en mis clases ustedes van a ver que vamos a trabajar mucho lo que es la, en la parte teórica también. La parte práctica, pero la parte teórica también es fundamental. No nos podemos quedar solamente en práctica y que el día de mañana ustedes, terminología que ustedes no manejen o, o de pronto, eh, información que ustedes no manejen porque, porque no se dio en la clase. Entonces, a mí me gusta que ustedes también se lleven toda la información posible, que la interioricen, que la, que la, que la trabajen. ¿Listo? Bueno, aquí les voy a compartir. Es decir, vamos a mirar como, como, ah, de manera, bueno, ya falta como un minutico para que uno saque de la, de la clase. Bueno, aquí les voy a compartir. No encuentro aquí, perdón. Vamos a dejar de compartir para poder encontrar. Bueno, muchachos. Entonces les voy a pasar por el, por el interno, aquí por Zoom, el link de asistencia. Permítame un momentico. Este brainer. Ay, la, 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 tiene micrófonos por ahí activados. Creo que es Anita. Bueno, ya va. Aquí lo tengo, el link de asistencia. Y mientras ustedes van diligenciando la asistencia. Yo les voy a presentar en pantalla lo que sería la, bueno, les voy a socializar aquí. Listo. Ahí está. Voy a socializarle dos cositas. Bien. Voy a socializarles lo que es la guía de aprendizaje. Y les voy a decir qué van a hacer ustedes en la guía de aprendizaje. Y les voy a socializar la guía tallera. ¿Sí? Sí. Sí han visto que hoy no hemos presentado guía de aprendizaje. Pero sí hay una guía de aprendizaje. ¿Listo? Sí hay una guía de aprendizaje hoy. Solo que quería hacer hoy una clase, pues, diferente. Pero tenemos esta guía de aprendizaje. Pero tenemos esta guía de aprendizaje. Ustedes me dicen si ya la pueden ver en pantalla, muchachos. ¿La pueden ver en pantalla, chicos? La guía de aprendizaje. Sí, profe, ya sale. Ok. Bueno. Esta guía de aprendizaje, como ustedes no la, o sea, no la trabajamos hoy, al igual que los estudiantes que no pueden asistir a clases, ¿cierto? Entonces, esta guía de aprendizaje sí sería para todos. Me hago entender, recuerden que yo les he dicho a ustedes, los que están en la clase, como trabajan conmigo, las preguntas que se hacen en la guía de aprendizaje, las hacen en la clase, pues, ya no la van a hacer en casa, ¿verdad? O sea, ya no la van a realizar y me la van a entregar, ¿cierto? Recuerden que les he dicho eso, les he escrito por los grupos, pues, con esta va a pasar, va a pasar diferente porque nosotros esta guía de aprendizaje, pues, no la, no la trabajamos hoy. Trabajamos, pues, todas las preguntas y respuestas con respecto al, al texto que yo les había dado, de una mirada histórica del desarrollo, del aprendizaje y desarrollo motor. Que me pareció que ustedes, o sea, esa lectura debían hacerla sí o sí. ¿Listo? Entonces, en esta guía de aprendizaje, los temas son los siguientes. En el proceso del desarrollo motor humano, los temas son la secuencia del desarrollo motor, modelo del desarrollo, según estos dos autores, la motricidad prenatal, la motricidad postnatal, etapas del aprendizaje motor en la infancia, que son la cognitiva, asociativa y autónoma, y las implicaciones psicológicas del desarrollo motor. Entonces, ¿qué van a hacer con esta guía? La van a leer, primero van a responder a estas tres preguntas que están como preguntas diagnósticas. Esas que estoy sombreando aquí, la van a trabajar. Nena, la de abajo, nena. Por favor, apagamos los audios. La van a trabajar todos, tanto ustedes que están en clase como los que no. ¿Cierto? Esta la van a trabajar todos. Entonces, ¿cómo puede el ambiente retrasar el desarrollo motor en los niños? ¿Cómo puede el ambiente? ¿Sí? La parte ambiental. Retrasar el desarrollo motor en los niños. O vamos a poner, ¿cómo crees? Porque es como de acuerdo a sus presaberes, ¿sí? A los presaberes que ustedes tengan. No es necesario que ustedes busquen en Google. Con el conocimiento y la información previa que ustedes tienen, pueden responder a estas preguntas. Yo de esas preguntas no califico que ustedes den, pues, una respuesta súper elaborada, sino que ustedes me respondan con sus propias palabras. La segunda pregunta es, ¿cómo crees que influye el desarrollo motor en el aspecto psicológico de los niños? Fíjense que ya nos estamos metiendo con lo que tiene que ver con psicomotricidad, con sociomotricidad, con neuromotricidad, con sensomotricidad. Y qué factores creen que están asociados al desarrollo motor, ¿sí? ¿Qué factores? Aquí es donde hablamos de lo que les acabamos de mencionar. La parte psicológica, la parte social, bueno, ahí se las estoy hasta respondiendo, ¿cierto? Pero hay muchos otros más. Entonces, está la secuencia del desarrollo motor, me leen ese tema. Está este modelo que me parece súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este modelo se los voy a explicar. Este modelo empieza en la parte de abajo, ¿cierto? Con la capacidad neuronal innata. Así comienza el desarrollo, el modelo de desarrollo motor que plantea este autor que está acá. ¿Sí? Estos autores que están acá plantean este modelo de desarrollo motor. Estos autores dicen que los niños empiezan con una capacidad neuronal innata, luego siguen una actividad refleja de mecanismos de sobrevivencia, de sobrevivencia para sobrevivir. Los niños comienzan activando mecanismos de actividades reflejas. Esos mecanismos están relacionados con la parte táctil, vesticular y propio perceptivo, ¿sí? Luego los niños comienzan con un funcionamiento del sistema de maduración anterior y empieza ya la parte visual y la parte auditivo a formar parte importante en este desarrollo. Luego empieza funcionamiento del sistema de maduración posterior, ¿sí? Después de ahí empiezan unas respuestas sensoriomotoras, después unos patrones motores, después un desarrollo de habilidades motoras para terminar en unas formas de movimiento culturalmente determinadas, que era de lo que nos hablaba Enrique hace un momento, cuando hablaba de la parte cultural, ¿sí? Entonces, esta es así. Así es como va el desarrollo motor en los niños, según esos autores, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Y cada una de ellas se va a empezar a dar en diferentes etapas, ya que sería la etapa adulta, formas de movimiento cultural y determinadas, o desde los seis años, pues que ya empiezan a tener ciertas formas de movimiento culturalmente determinadas, ¿cierto? Y aquí es cuando el niño está en dónde, esa capacidad neuronal innata, en el vientre de la mamita. ¿Verdad? La motricidad prenatal, me leen ese texto, que va en varias fases, que son la fase aneural, la fase de transición neuromuscular, la fase espino-bulbar del desarrollo motor fetal, y está la fase vestígulo-bulbo-espinal-tegumentaria. Y está la fase pálido-rubro cerebelo-bulbo-espinal-tegumentaria. Entonces, para que ustedes, ahí como que les traté de resumir ese tema, y esa motricidad que se desarrolla, se desarrolla en el vientre de la mamá. Acuérdense que nosotros habíamos hablado que el desarrollo motor comienza en el vientre. ¿Se acuerda, Rosita, que usted había hecho mención de eso? ¿Se acuerda? Bueno, y ahí está, desde qué semana, a qué semana de gestación, desde qué mes, a qué mes de gestación. ¿Sí? Entonces, me le hacen lectura a eso. Está la parte de motricidad postnatal. También hacen una lectura de esa parte postnatal, pues después de que ya el niño nace, ¿verdad? Está en esa parte postnatal la adquisición de la motricidad rudimentaria. Entonces, ahí está el rodar, cómo se hace y entre qué meses está. Esto ya es como más explícito de lo que habíamos visto en la guía anterior. Entonces, está la parte, la importancia de sentarse, de reptar. Ahí está la parte que no, no, no. No daba Enrique, ¿no? Cómo se reptaba. La parte del gateo, de ponerse de pie y la marcha, que es muy importante en los niños y en qué meses se están. Hay un tema que se llama habilidades motrices fundamentales experimentadas entre los dos y los seis años que nos deben quedar súper claras. ¿Cuáles son las locomotrices, las no locomotrices y la de proyección y percepción? Entonces, es muy importante que ustedes lean esta guía, ¿no? Todas son combinaciones motrices, pero unas son de locomotriz, no locomotriz y de proyección de percepción. Están las etapas del aprendizaje motor en la infancia, que está la etapa cognitiva, la etapa asociativa y la etapa autónoma. Las implicaciones psicológicas o como un texto, como con un abre bocas de cuáles serían las implicaciones psicológicas del desarrollo motor. Y está el glosario con la palabra locomoción, que es una habilidad de motriz y que son patrones motrices. Ese sería el glosario para esta guía. Y una pequeña actividad, o sea, que de aquí, de esta guía, de esta guía de aprendizaje, ustedes me tienen que responder las tres preguntas de arriba con sus propias palabras que vienen siendo como unas preguntas diagnósticas dentro de sus presaveres. Y me responden estas otras tres que vendrían siendo preguntas ya que ustedes pueden buscar en internet o si tienen pues la respuesta también la pueden dar, que son, ¿crees que hay alguna diferencia en cuanto al desarrollo motor de un niño o niña con diferencias en la parte nutricional? Fíjense que hasta la parte nutricional se las estoy metiendo en este módulo para que de todo tengamos un poquito. Porque ese es un tema también importante, es fundamental que nosotros podamos entender que el desarrollo motor va también de la mano, va también ligado con la parte nutricional de los niños, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí lo creen o no lo creen? Claro, profe. Si un niño no come, ¿qué no va a tener habilidad para desarrollar su motricidad o para correr, para saltar? A veces el niño va sin desayuno al colegio y ahí está la profesora regañándolo. ¿Qué pasa? Ajá. Está triste, tiene sueño, no hace nada, no desarrolla. No tiene que comer. Perdón, ¿qué va pasando aquí? Ya les perdí. El señor que vende limones, bueno. La otra pregunta es ¿qué efectos tiene la desnutrición en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas? Aquí arriba lo que me tienen que decir es, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre un niño que tenga una buena nutrición y uno que no lo tenga en cuanto al desarrollo motor? Entonces, así la tienen que hacer la consulta, ¿cierto? O sea, un niño, por ejemplo, con desnutrición, ¿qué retrasos en el desarrollo motor puede presentar a diferencia de un niño que tiene una buena nutrición? Aquí, ¿qué sistemas del cuerpo humano? Cuando hablamos del sistema, estamos hablando de todos los sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo. O sea, buscan primero el término cuáles son los sistemas del cuerpo humano. Por ejemplo, el sistema nervioso. Entonces, ¿qué sistemas del cuerpo humano crees que influyen en el desarrollo motor? ¿Qué sistemas? ¿Por qué hablamos de la parte neuronal también? Neuromotriz. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esa parte neuro? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de la parte sensoriomotriz? ¿Qué tiene que ver con los sentidos la motricidad? ¿Verdad? Entonces, mira, aquí estamos tratando en este módulo de abarcar lo más posible todos, o sea, todo, todo, todo el tema que va relacionado con el desarrollo motor, el aprendizaje y el desarrollo motor en la industria. Entonces, queda claro, vuelvo y les explico, de esta guía, me deben hacer las tres preguntas de arriba, leer la guía y leer estas tres preguntas de la actividad. Tres preguntas diagnósticas, tres preguntas de actividad y la lectura de la guía. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, para los que de pronto se salieron o algo o no habían podido entrar, ahí les, yo les estoy mandando el link, les estoy enviando, perdón, el link por, eh, por el, por el grupo. Listo. Entonces, entonces, ahora sí les voy a mostrar lo que sería la guía taller. La guía taller es, ¿qué les dije que era al principio? Una qué? Una exposición. Excelente. En grupo. Ajá, grupos de tres. El cuarto ya no hace nada en un grupo. Yo siempre lo he dicho. Los grupos deben ser siempre de tres y cuarto ya no, ya no hace nada en el grupo. Bueno, chicos, aquí se las voy a mostrar. Ay, 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 Microsoft se dejó de funcionar. no, ya está abriendo. Listo. Bueno. ¿Listo? Listo. Se las voy a mostrar aquí en pantalla, o sea, me dicen sí, la logran ver. ¿Qué tiene, Enrique? ¿Quedo cansado con todas las actividades que hicimos hoy? No, profe, que me da una hora. Bueno, como una macoquera, como un... ¿Sí? Bueno, esta es la actividad, entonces, esta va desde el día hoy, 07, 08 del 2021 hasta el 14, 08 del 2021 y esta es la guía 3. Ahí hay unos indicadores de desempeño, los objetivos, las indicaciones. Esta guía me la deben enviar el 3 es... Bueno, esta guía me la deben enviar, no, aquí le voy a... No, ¿Cuál 13? Esto vendría siendo para el 14 porque es una exposición. Ah, no, sí, para el 13 ya les voy a explicar por qué. Para el 13. Ya, 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 ya me acordé por qué. Porque es que hay dos indicaciones aquí abajo en el desarrollo de la actividad. Una, ustedes van a hacer una exposición en grupos de tres estudiantes, van a preparar para la próxima clase una exposición sobre el tema factores ambientales que influyen en el desarrollo y aprendizaje motor. ¿Qué factores ambientales? Van a hacer ustedes en grupos de tres, ustedes se organizan, ya muchos de ustedes se conocen, se pasan el WhatsApp ahorita antes de terminar la clase y la pueden, pueden realizar diapositivas, carteleras y se pueden apoyar en cualquier, o sea, pueden sostenerse, sustentarse en cualquier apoyo didáctico que ustedes necesiten para la exposición. ¿Listo? Si van a hacer diapositivas, diapositivas bien logradas, bien hechas, chicos, ojo con las, ojo con la ortografía, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones que les voy a dar. Usted sabe que yo soy mucho de indicaciones, ¿no? Ojo con la ortografía, ojo con las imágenes, traten de sacar imágenes y las van a poner en las diapositivas, imágenes en PNG, imágenes bonitas, imágenes limpias, sin tantos marcas de agua, traten de que no, esas diapositivas no lleven tanto texto, tanto texto, porque eso como que, sí, sino que sean de pronto una imagen que, que dé lugar a que ustedes inicien con, con el tema que van a, que van a tocar y pues el texto, el necesario para, y lo demás pues lo, lo escriben como en un papelito o se lo aprenden de memoria, ustedes mirarán, ¿no? Algunos todavía tenemos memoria de elefante, todavía podemos hacer exposiciones y aprendernos pues los temas que vamos a ver. Ahora, ¿por qué el 13 de agosto? Porque los estudiantes que no asisten a clase por motivos de trabajo deben realizar la exposición con el mismo tema, grabarla de manera individual y enviarle el correo electrónico de la docente. Entonces aquí, ustedes van a tener la ventaja que van a hacer la exposición en grupo y la van a hacer el día 14, ¿sí? El día 14 que viene siendo el otro sábado, pero yo tengo que hacer la salvedad que el día 13 de agosto los que no van a estar en clase ya me debieron haber enviado de manera individual esa misma exposición. ¿Qué deben tener en cuenta los que no vienen a clase, los que no están en clase por motivos de trabajo? ¿Deben grabarla? Ah, bueno, deben tener en cuenta, por favor, tener en cuenta la presentación personal, muy importante, ¿cierto? Porque se van a grabar, deben empezar haciendo un saludo donde expresen quién es usted, por ejemplo, yo, por ejemplo, me llamo Rosita Torres, qué pena Rosita tenerla, ponerla de ejemplo, me llamo Rosa Torres, soy estudiante del Instituto Técnico de Sistemas de Investigación NIRSI, estoy en este momento cursando mi, no sé, tercer semestre de la carrera técnica en atención a la primera infancia y en el módulo de desarrollo motor les voy a exponer o les traigo el tema de los factores ambientales que influyen en el desarrollo de aprendizaje motor. Pero esto es importante para mí, cómo ustedes se presentan, ¿sí? Eso es importante. Entonces deben tener en cuenta la presentación personal también, cómo se van a vestir, pues, las chicas, ¿no? Bien cubriditas, expresar el saludo, su nombre, la técnica en la que están estudiando, el módulo que están viendo y la institución educativa en la que estudian eso es importante, ¿sí? No arrancar ahí como que hoy les voy a hablar de tal cosa y no, no. O sea, la presentación es importante, tomarse unos segundos en la presentación. Entonces, ellos me lo deben enviar, ¿cuándo? El 13 de agosto, o sea, el viernes, un día antes de que ustedes me hagan la exposición a mí. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta está aquí o todo queda claro? Profe, para hacer eso en grupo, ¿a cuáles nos tocan? ¿Es en que uno o estos los van a escoger ahí o cómo? Bueno, yo soy partidaria de, a veces sí los coloco yo misma como de democráticamente los coloco en grupo, a veces pues obviamente les permito a ustedes que ustedes armen su grupo. Entonces, en ese orden de ideas ustedes lo podrían hacer, pueden armar el grupo con los tres integrantes. Por ejemplo, en este momento, pues, lo firmémoslo ya para que de una vez cada uno sepa con cuál le tocó. Listo. Listo, vamos a hacerlo entonces de una vez. Listo, entonces están los grupos así. Gloria, Natalia y Sandra, Anita, Julia y Yasmín, Enrique, Aida, Lucy, Jenny, Rosa, Aleida y Nancy. Entonces, Rosita está dando el número de ella 321-664-0561 para que todos los que estén con Rosa, en este caso Aleida y Nancy, se comuniquen con ella. Gloria Edith, es 312-648-6158 para que los que o las que están con Gloria se comuniquen con ella, que vienen siendo Natalia y Sandra. Enrique Mejía, dio el número de él para Aida y Jenny, 310-289-8579 y falta el número de Anita para que Yasmín y Juliet se comuniquen con ella. Profe, no me envía, no sé por qué y acá le digo enviar a todos y no me envía. Porque tal vez lo tiene, sí, está para todos, entonces Yasmín coloque el número suyo para que se comunique Juliet y Anita con usted. Yasmín si puede, Yasmín si está me está escuchando. Anita, si estás en la computadora, dale enter. Sí, ese, sí. No sé por qué me dice aquí la gracia y acá. Ay, está para todos, tienen que mirar que está para todos, Anita. O alguna de ese grupo, Juliet, Yasmín, Anita, cualquiera de las tres para que coloquen un solo número y ya pues todas las tres se comunican. ¿Listo? Profe, yo tengo el número de Ana, si quieren Listo, 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 Gloria, Gloria le va a hacer el favor a Anita para Juliet y Yasmín, le va a hacer el favor Gloria de colocar el número de Anita. Entonces coloque Anita así en mayúscula y coloca el número de Anita. ¿Listo, Gloria? Sí, Anita Portillo, el número es 313-803-7821 para ahí para Yasmín y para Juliet. Bueno, chicos, apunten los números porque pues ya vamos a dar por terminada la clase. ¿Listo? Yo quiero el número de Sandra, no tengo otra vez a llamar. Para usted, Natalia, tiene que comunicarse con Gloria a las dos, tanto Sandra como Natalia. Ya después Gloria las comunica a las dos. ¿Listo? Bueno, estamos dando el número de un solo integrante del grupo para que para que se comuniquen con esa persona. ¿Listo, chiquito? ¿Está todo ok? Bueno, muchachos, entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Espero que pues hayan aprendido mucho, les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con las exposiciones, bien preparaditas, bien organizadas. Tienen toda la semana para hacerlo. El día sábado pues organizen sus diapositivas. si quieren y las tienen preparadas el día viernes me las pueden enviar por el correo. Me dicen, profe, mire, salas diapositivas del grupo de grupo tal para que usted no las proyecte o si quieren las proyectan ustedes mismos como ustedes quieran. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, Dios me los bendiga y se cuidan mucho. Lo mismo, profe, felicita semana a todos los compañeros. No se trata de una pregunta juntan, no olviden. Dígame, Natalia. Profe, las tres preguntas que están en la guía taller, que son las últimas, esas sí no las pueden enviar al correo, ¿sí o no? O esas entran dentro de la exposición. No, esas no entran en la exposición. Lo que es de la guía de aprendizaje, la exposición es solamente el tema que les estoy dando lo que está en la guía taller. Lo que está en la guía de aprendizaje es para que ustedes lo desarrollen en la guía de aprendizaje o en el cuaderno las seis preguntitas como lo quieran y me hacen lectura de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, muy claro. Bendiciones, feliz fin de semana para profe y compañeros. Nos vemos. Bueno, chao, chicos, te cuidan. Chao, para ti. Chao, Chao, para ti. Chao, Chao. Chao.